¡Hola! Vamos a continuar con Vanished. Hoy estamos en domingo, primer domingo, primer fin de semana post-final de Persona 5, y hoy vamos a hacer Vanished. Decía que a lo mejor iba a hacer Dynasty Warriors al final del último live stream, hoy, pero me apetecía Vanished, no podía dejarlo a medio. Me apeteció, he tenido que... tenía mono de Vanished. Así que eso. Ah, ¿se guarda automáticamente también? Me fío de la partida última que hice yo. Así que eso. Tenemos cosas imponentes. Oh, Dios, la lluvia. El sonido de la lluvia. Oh, no, el apocalipsis. ¿Qué está pasando? No me acuerdo de nada. No tenemos herramientas. Sí tenemos herramientas. No tenemos casas. Ya me acuerdo. ¡Ey! Parece que han derribado por fin una de las dos casas. Y la carretera la han construido ya. No recuerdo haberlo dejado esto así. Oh, Dios mío, ¿no está el volumen de verdad de la lluvia muy alto? Está bajado el volumen, ¿verdad? Dios. Esto es todo muy raro. Pero por ahora haremos live streams casuales los fines de semana. Seguramente simplemente voy a rotar... Vamos a ver, había comprobado el volumen del juego, pero yo juraría que se ha puesto más alto. ¿No? Está igual. No sé. Dejamos las cosas para construir la primera casa de piedra. Lo sé. Pero ya no estoy... ¡Uh! No estoy seguro de dónde estoy. He movido la cámara al minimizar la cosa de minimizar. De todas formas, tenemos mucha gente sin hogar y un tío por aquí perdido en medio del bosque. Y eso es bueno. ¡Fantástico! Bien. ¡Uh! Efecto de la lluvia. Misterioso. Está grabándose. Sí, eso es bueno. Pero ya digo, live streams normales ahora los fines de semana. Y... Ya veremos con qué continuamos luego. Pero por ahora, Bunny Set. Y mañana a lo mejor sí que hay Dynasty Warriors. Pero sí que voy a ir rotando los juegos. Vamos a ver. Herramientas creo que vamos bien. Lo que no sé es por qué esto está parado. Porque no llegan suficientes cosas. ¿Qué me hace falta? Madera. Y hierro. A lo mejor me falta madera. Pero tenemos aquí a los constructores. Y a lo mejor debería ampliar mi límite de madera. A ver. Cosas que he hecho desde el último día. Después de terminar el live stream último del Bunny Set. Hice los tutoriales que hay. Al principio de cuando lanzas el juego. No sé si me aparecen aquí los tutoriales. Pero no. ¡Uh! Hay logros. Llega a una población de 300 ciudadanos. ¡Sí! 200 adultos completamente educados durante 4 años. Llega a 300 ciudadanos sin construir escuelas. ¡Wow! 300 ciudadanos, ¿eh? Ya veremos. Ahora tenemos a 27 más 10 chiquillos. Y estamos que no podemos. Pero bueno. Vamos a resumir el juego. Teníamos... Estábamos construyendo casas. Íbamos a construir aquí la primera casa de piedra. Y quiero que sea la primera prioridad. Porque ahora mismo está la gente... Muerta de asco. Esto se está demoliendo. No recuerdo este símbolo. ¿Qué significa? Simplemente que lo están demoliendo, ¿no? Vale. Primero. Casa de piedra. La primera casa de piedra del pueblo. Entraremos en una nueva era con casas de piedra. Y te digo más. Dos casas de piedra. Y serán la prioridad. Por lo menos esta. Construirme la cosa esta de construir rápido. Que hay gente sin hogar. Y eso es malo. Y los adultos están creciendo. Llevamos ya cinco años. Aún no se ha muerto nadie. Pero por ahora lo dejaremos en velocidad lenta. Vi tutoriales. Como ya digo. Entonces, comprar el maíz no me sirvió de nada. En el comerciante que vino. Tengo que comprar semillas de maíz. Y no me trajo semillas. Y lo mismo. Para los animales necesito que el mercader me traiga algún animal. Lo que sí que puedo hacer es decirle a la gente. Recolectarme estas cebollas. Y lo que quiera es ser esto. Y esto también. Todo lo que veáis en el suelo. Así raíces y setas. Que quieras que no es comida de emergencia. Así que eso. Cebollas para todos. Hoy va a ser el año en el que solo vamos a comer cebollas. Porque estábamos con poca comida me parece. Pero. ¿Esto por qué está parado? Porque hemos llegado al límite del. No, no hemos llegado al límite de nada. Un momento. Creo que. ¿Qué significa esto? No hay materiales necesarios para cumplir la función. Nos falta madera. He aumentado el límite de madera que van a coger mis forestales. Estos que he puesto yo aquí. Pero como tenemos a alguien libre incluso vamos a poner uno más. Cuatro. La madera nos falta. Aunque ahora construimos las casas de piedra. Y piedra estábamos recolectando también. Pero bueno. Siempre puedo coger unos cuantos. Terminar de deforestar esto. Pero así queda bonito. Con el límite del bosque por ahí. Mejor parada si sobrevivimos a la irlandesa. Necesitamos muchas cosas. Pero sobre todo necesitamos que venga otro nuevo comerciante. Porque hay varios tipos de comerciantes. El comerciante que vino. Todos mis pescadores viven sin hogar. Pero bueno. El comerciante que vino originalmente. El año pasado. En el juego fue. No sé. Pero hay distintos tipos de comerciantes. Y unos tienen más animales. Otros tienen más semillas. Y todo eso. Y no tenía ni animales ni semillas. Y por cierto. Algunos comerciantes no pueden traficar con drogas. Lo cual es malo. Porque pusimos a Heisenberg y a Pinkman. Aquí a hacernos drogas. En la caravana. Vudú. Que hemos creado. Y solamente estoy recolectando aquí hierbas. Y aparentemente he puesto 40 hierbas. Pensaba que puse 100 hierbas. Que de todas formas 100 hierbas son las que voy a guardar aquí. Pero tengo que guardar alguna otra cosa también. Porque algunos comerciantes no comercian con las mismas cosas. Así que eso. ¿Has probado Nozgar? No lo he probado. Pero creo que lo tengo también. No lo sé seguro. Tenemos por ahora bastante piedra. Porque lo último que hicimos fue recolectar piedra cascoporro. A ver si podemos construir la casa. Que seguimos teniendo gente sin hogar. Ahí vamos a hacer el nuevo barrio. Ahora estamos en primavera. ¿Verdad? Sí. Finales de primavera. Así que tenemos que ponernos a eso. Mientras tanto. Como tenemos calabazas. Creo que a lo mejor podríamos guardar un par de calabazas. Y a lo mejor herramientas. Porque herramientas. Lo que pasa es que me puede faltar hierro. Pero teníamos de sobra. Llegamos al límite máximo. Y puede que leña me hace falta madera. Y ahora mismo madera es lo que más me falta. Pero bueno. A lo mejor podemos guardar un poco de leña. Y hierbas o lo que sea. O sea, hierbas no. Hierbas ya tengo que son, ya digo, las droguitas. Que han subido mi salud. Lo cual es bueno. ¿Y tú? ¿Qué te pasa a ti? No tienes tarea. Y no tienes casa. Lo de la casa se supone que lo vamos a solucionar pronto. Pero a lo mejor necesitamos más constructores. Rápido. ¿Dónde coño está el trabajo de constructor? Aquí. Puedo tener un máximo de 12 constructores ahora mismo. Por todas las tareas que tengo pendiente. Pongamos tres. Ahora mismo. Pero necesitamos esas casas. Porque no refugio. Y no refugio en malo. Necesitamos. Puse esto de prioridad. Pero la gente parece que no me ha hecho caso. Construir esta casa ya. Pero ya, ya, ya. Por favor. Gracias. ¿Quién eres tú? No, no. No cojas una caña de pescar. ¿A dónde vas? ¿Qué has hecho con...? A ti. A lo mejor tengo demasiados pescadores. Pero puedo tener hasta ocho pescadores. Quitamos un pescador y pongamos otro constructor. ¿Por qué estáis construyendo esta casa? Si le he dado la prioridad. ¿No le he dado la prioridad? A esta casa. Seis es prioridad. Aumentar prioridad. Pero la gente... Construir la casa de piedra es de piedra y es mejor. El que se lleve la casa de piedra será el rey entre el resto de los aldeanos comunes. Pero sí. Otra cosa que me faltaba por hacer. Pero primero quiero aumentar el límite de casas para aumentar mi población. Ahora tenemos pocas herramientas. Imagino que es que habrán guardado muchas herramientas aquí. No puedo crear nuevas. Necesitamos esa madera también. No sé qué ha pasado con mis... Con los tíos del bosque estos. ¿Qué estáis haciendo por ahí? Ok. Nuevo problema. Las ropas de mi gente están empezando a desgastarse. Vamos a tener que crear... Alguien para mejorar la ropa de la gente. La ropa ayuda contra el frío. Y las casas de piedra ayudan contra el frío. Aparte de la leña. Así que podemos tener un problema. Hay dos cosas que quería hacer. Pero digo, he hecho los tutoriales así que más o menos sé ahora algo mejor como tengo que hacer las cosas. Primero. Podemos crear... Primero ya digo lo de los animales. Lo construí para absolutamente nada. Y segundo. Podíamos crear... Una... Plantación de árboles. Y... No sé qué tengo para elegir. ¿Cómo de tamaño puede ser? Creo que voy a crear una plantación privada. Solamente. Para... El bar. Y a lo mejor la puedo crear justo detrás del bar. No voy a poder. Las malditas montañas están aquí en medio. Luego hay bastantes mods del juego. Creo que voy a crear una plantación aquí. 4x4. 5x4. Y plantaré... Manzanas. Y utilizaré las manzanas para hacer sidra. Y ya está. Así que cambiemos esto y hagámoslo... De manzana. Y así podremos tener sidra. Y podrán ser sidreros. Y ya está. Y tendrán su propia plantación aquí a posta para el alcohol. Así que eso es bueno. ¿De qué va el juego de sobrevivir? Y puede que no lo estemos haciendo especialmente bien. Puede que a lo mejor mueran todo el mundo. ¿Queréis construir alguna casa de una vez? Aunque no era esta la que yo quería. Quería que construíais las casas de piedra. Pero bueno. Porque así estamos gastando madera a casco porro. Por lo menos la gente ya volverá a tener casa. Pero solo derriba... Bueno, es que he derribado dos casas. Me hace falta que constru... Está al medio construir. No sé por qué la habéis dejado a medio esta casa. Y estáis construyendo esta también. No lleváis un orden lógico. Pero bueno. Ya veremos lo que ocurre. ¿Qué más me faltaba? Ya digo. Bueno, puedo construir eso. Para que planten árboles y los vayan... Recolectando. Igual que como si fuera un sembrado. Pero de árboles. Y en este caso manzanos. Que van a dar manzanicas. Y podremos exprimir. Y hacer bebidas alcohólicas. Y espero que ahora... Tengamos con eso siempre alcohol a casco porro. Rebosas de confianza. He jugado antes. He jugado una vez. Y creo que al primero o al segundo invierno. Murieron todos. Así que esa es mi experiencia con el juego. Que todos mis aldeanos murieran. Pero esta vez vamos a un poco mejor. Lo que quiero decir es que necesitamos un sastre. Pero de inmediato. Porque la ropa de la gente se está empezando a desgastar. Llevamos cinco años sin cambiarnos de ropa. Y eso no es bueno. Para la juntura del... De las telas. Se deshilachan. Y entonces ya digo. Se nos cae la ropa a jirones. Y es lo que está pasando. Está la gente. Vestía. Mira, este está vestía bien. Pero vamos, vestidos que parecemos por dioseros. Y eso tampoco puede ser. Y chiquillos, dejad de acercaros al pozo. Que al final va a ser el bicho del pantano. El monstruo del pantano. Y os va a comer. Que es que no aprendéis. Maldita sea. Sastrería. Y no tengo gente que pueda asignar a esas profesiones. Pero los constructores los podré quitar de construir una vez que construyamos las casas. Por dios, las necesitamos. Tenemos pocas herramientas. Pero estamos de alguna forma de nuevo creando herramientas sin herramienta. Pegándole manotazos al metal para hacerles la forma. Así que eso es bueno. También. Muchas de las herramientas me las he traído para acá. A lo mejor 40 son muchas. Pero es para tener cosas distintas con las que comerciar. Puedo poner también setas. Para comerciar. Y a lo mejor raíces. Que siempre me sobran raíces. Incluso 40 raíces. Y un poco de pescado. Quiero tener variedad. Sin embargo el alcohol es todo para nosotros que nunca tenemos de sobra. Siempre nos falta y siempre está esto que no tiene para hacer sus movidas. Tampoco tengo a nadie aquí asignado. No tengo ningún rol. Ah, sí. Sí tengo un rol. Pero no aldeanos suficientes. Dejar de construir y poneros a plantar árbólicos. Necesito eso. Asignado. Perfecto. Ahora ya podré empezar a criar los árboles. Que no lo he hecho todavía. No lo tenía asignado al rol. ¿Y la gente está entrando en las casas o qué? Luego ya, ya digo. Tenemos adultos conviviendo con otros adultos. Y las casas no son todo lo óptimas que pueden ser. Idealmente sería una casa para cada pareja de adultos. Para que puedan criar chiquillos a casco porro. Pero, Dios mío, tenemos cinco personas sin hogar. Alguien que no sabe lo que hacer. Un tío sin trabajo, vamos. Y una sin herramientas. Y creo que es la herrera, lo cual es curioso. Pero bueno. Madrita sea. Necesito. Hay un ayuntamiento. Nunca lo he construido. No sé para qué sirve exactamente. Idealmente me hubiera gustado construir aquí un par de casas más. Carreteras. Y aquí un mercado, a lo mejor. O aquí abajo. Pero la montaña esta me va a fastidiar. Necesito ropa para mi gente. Y de alguna forma, aquí. Nunca encuentro el edificio. Es más grande de lo que me esperaba. Así que, como aquí abajo no me va a caber el mercado, que es muy grande. Aquí va a ir el sastre. Así que tenemos sastre, gente. Bueno, tenemos. Hay que construirlo. Y hasta que no me construyan las casas, el sastre no tiene prioridad. Pero, a lo mejor podemos dejar este año que viene. A lo mejor en invierno podemos tener ropa un poco más caliente que no lo que quiera. Hacer... Uf, perdón. Que tengamos ahora mismo... Me muero. ¡Ah! ¡Ay! Gente. Puedo intentar seguirle dando prioridad a que me construyáis las casas de piedra. Pero no hay ganas, ¿eh? El sitio... El spawn insalatorio lo eliges tú. Pones una semilla. Para que se genere el mundo de forma aleatoria. Como en Minecraft o cosas por similares, vamos. O en Terraria creo que también se ponen semillas. De esto un número al azar para que se generen las cosas al azar. Es al azar. Y es supervivencia. Y es como el típico construir ciudades pero que tú no eliges... Tú no tienes directamente... Influencia, por decirlo así. Los aldeanos cada uno le pones un rol y hacen lo que ellos quieran. Dentro de unos límites de lo que tú le dices. Que hagan. Pero a veces te hacen caso, a veces no lo sé. La parte buena es que nuestros cazadores cortan árboles para asesinar a los ciervos. Y eso es bueno. Mientras tanto supongo que vamos a ir recolectando algunas setas o algo. Porque creo... Tengo puesto de intercambiar setas en el comercio ese. Y a lo mejor no tengo suficientes. Así que ir recolectando cosillas. Quien no tenga nada que hacer. Que en este momento no es nadie. Todos tienen cosas que hacer. Pero no veo que estéis replantando ni cortando muchos árboles aquí en el bosque. La gente de... Que he puesto al... En el bosque a recolectar. ¿Qué es esto? ¿Habéis cogido setas y las habéis dejado tirarse en medio del bosque? ¿O es alguna especie de trampa para osos? Podéis acercar al oso yogui así. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Mira! Una cesta de picnic. Y van a cogerla y entonces le atrapan o algo así. Pero... Ha nacido otro chiquillo nuevo. Tenemos poca comida. Ah, no. Tenemos pocas herramientas. El problema es la comida. Vale, ahí tenemos la cesta. No sé por qué la habéis dejado tirada en medio del bosque. Luego nos faltan las cosas. Y los ciervos están aquí viviendo al lado nuestro. Sin preocuparse de nada. Así que mis cazadores no están haciendo todo lo que deberían. Están fuera del rango. Están en la zona de inmunidad. Pero mi... ¡No! Aquí tenemos a uno. Rápido, matar a Bambi. ¡A por él! Uno, dos y tres. Venga, matarlo. ¿No? ¿Nadie? Ok. Pero... Deberíais. No, tenemos aquí venado y cosas. ¿Comida tenemos? Parece que comida tenemos. Pero no tenemos aquí ninguna almacenada. Solamente tenemos cuero. El cual pronto utilizaré para hacer ropa. Y... Seguimos teniendo gente sin hogar. Cinco personas sin hogar es malo. La gente se va a empezar a morir. Derribé esas dos casas pensando que construirían estas cuatro rápidamente. Pero ni de coña rápidamente. Mis prioridades se las siguen tomando por el pito del sereno. Construirme una casa más. Me da igual que sea de estas de madera y gastemos madera. Pero es que como no tenemos madera yo creo que están intentando construir las casas de madera. Antes de construir lo otro. Vamos a pelar un poquito el bosque más. Coger unos poquillos árboles más. Aunque me gustaba como quedaba la forma esta. Pero bueno. Bueno, antes teníamos todo el mundo con hogar y ahora la hemos liado parda. ¿Algún mercader que nos pueda salvar de la situación de alguna forma? ¿Que me venda troncos? Ya no sé qué hacer. No veo ningún mercader bajando por el río pero yo que sé. ¿El primer edificio ya está construido al crear el mundo o tiene cierto margen para elegir el lugar donde vas a construir el pueblo? Creo que depende de la dificultad. Pero generalmente apareces con un carro de comida o con el granero este de almacenamiento ya construido. Bien, han matado ciervos. Eso es bueno. Pero enseguida rapiñan toda la comida aquí. Es ridículo. La salud de mis ciudadanos tendría que estar bajando porque hay varios que duermen en la intemperie. No sé cómo. Anda, mira. Pero pronto tendremos manzanicas. Para alimento y para sidra. Definitivamente para sidra. Necesitamos alcohol. Mucho alcohol para olvidar las penas de la gente que vive sin hogar. Y seguimos teniendo pocas herramientas. Pero el problema sigue siendo la madera. No pensaba que la madera fuera a ser un problema. El último día no parecía que fuera a ser un problema la madera. Recortemos un par de árboles salvajes que han aparecido por aquí. A ver si podemos solucionar un poco el tema este del alimento. De las herramientas a base de madera y de los edificios que también necesitan madera. Porque las casas de piedra también necesitan madera. Por eso no las estamos construyendo. Ahí reside el problema. Esta casa está a punto de ser construida. Le falta madera y construcción en sí misma. Me faltan dos palos. Me faltan dos troncos. Estamos cortando troncos. Volvamos a poner la prioridad alta en este edificio en particular. Por Dios. Venir aquí. Construir esto. Necesitamos solamente dos troncos más. Por favor. Si no todos moriréis. Sobre todo tú. Dean. Así que eso. Oye, por cierto. Ah, mira. Por fin vive alguien con Nora. Solamente ha hecho falta no construir suficientes casas para que por fin tenga compañeros de piso. Siempre vivía ella sola. Y ahora han invadido la casa. Los labores recogen los materiales y los llevan a las zonas de construcción. ¿Los constructores no lo hacen ellos mismos? Pensaba que los constructores llevaban las cosas también. Podría pasar con un recolector menos para que haya alguien que mueva los materiales de sitio. Creo que lo único que está moviendo materiales ahora mismo. Tú que llevas materiales... ¿Por qué no te puedo elegir? Quiero seleccionarte. Winifer, constructora. Está llevando materiales, pero nos está llevando al puerto. No sé muy bien por qué. Nadie va a construir esta casa de verdad. He puesto a uno sin trabajo para que pueda hacer esto. Para que pueda llevar materiales a los sitios. Pero debería tener más gente como simplemente... ...trabajadores en general. Sin ningún rol asignado. Según este juego en un pueblo se construye antes el granero que la casa. Yo qué sé. Lo importante es construir el bar. Y una vez que tenemos el bar ya todo va a salir bien. O eso espero. Pero por ahora no ha funcionado muy bien la estrategia. Pero tenemos manzánicas. Y eso es bueno. No vamos a poder crear muchas porque he creado una zona súper pequeña. Pero la idea es que sea para el bar solamente. Que no va a ser así. No va a funcionar así, pero... ¡Ea! Ya crearé una plantación de árboles más grande. Eventualmente. Igual que construí la granja esta para animales sin animales. Lo cual no fue lo más inteligente. Pero no sabía cómo funcionaba en ese momento. Eh, qué es lo peor que puede pasar. A ver. Estamos recolectando madera. Ahora la madera debería empezar a circular por allí. Pero estamos ya a finales de verano. Y no sé cómo vamos de leña. Probablemente tengamos poca leña. ¿Tenéis leña almacenada, gente? No una exageración. Nos hace falta leña. Este sí tiene leña. Estos han cogido de todo. Así que este invierno, si no tenemos la nueva ropa y no tenemos leña y hay gente sin hogar... No pinta muy bien. No hay una grandísima cantidad de leña. Seguimos teniendo falta de herramientas. Todo por la puñetera madera. A ver. Dean. ¿Qué haces llevando madera? ¿Dónde la estás llevando? No me digas que he puesto aquí madera, ¿verdad? No, no he puesto madera aquí para recolectar. Gracias a Dios. Pero bueno. Por la expansión que quería hacer este año, me parece que no va a ser. Hemos conseguido crear una casa más y da gracias. Pero es que han repartido materiales en distintos sitios. Hemos repartido la madera por distintos edificios y no lo estamos aprovechando. Mira, aquí tenemos tres troncos, aquí cinco, aquí ninguno. Pero aquí tenemos todos menos dos y no podéis coger dos troncos de otra obra, por Dios. ¿Robar materiales? Es que no sabéis. Pocas herramientas, pero ya digo sin madera. Ya me dirás cómo las creo, las herramientas. Por favor. Dime. Esta es la del herbolario, pero ¿tú qué estás haciendo aquí? Ponte a hacer drogas. ¿Qué es lo que necesitamos para comerciar? ¿A qué velocidad transcurre el tiempo? Ahora mismo a la más lenta del mundo. ¡Oh, espérate! Han traído los dos troncos que hacían falta, gracias a Dios. No me lo puedo creer. Debería tener muchos más constructores de los que tengo, pero la obra va a ir despacito. Estamos a principios de otoño. Las calabazas están siendo recolectadas. Ojalá pudiera conseguir alguna semilla nueva, pero por ahora me las apañaré. Hay que construir esta casa, o esta, que también la están construyendo antes de que empiece el invierno. O si no, vamos a palmar. Y una vez que hagáis eso, mi siguiente prioridad va a ser esto de aquí. Para poder mejorar las ropas. Por ahora tendremos que tirar con lo que podamos, pero me hace falta madera. Y voy a empezar a hacer una cosa que tenía que haber hecho antes, a recolectarla de aquí abajo. Limpiarme este bosque. Un poco por ahora, por lo menos. Porque me hace falta madera este invierno para leña. ¿Le has hecho ojo al Frostpunk? He visto un poco, pero no lo he pillado. Tal vez. No sé exactamente de qué va, solamente sé que va más o menos de esto, pero no lo he probado. No lo tengo, o sea que... Eso. ¿En la época del juego no existen los casinos? No, es época colonial. Aunque ya digo, tengo la teoría de que a lo mejor estamos en la época actual. Y esto es toda una trama de los adultos para engañar a los chiquillos para pensar que estamos en época colonial. Y que nos estamos inventando distintos monstruos para evitar que los chiquillos intenten salir del pueblo. Ahora tenemos el monstruo del bosque, igual que en la película del bosque, para que no salgan los chiquillos, el monstruo del pantano. Y a veces se aparece en el pozo, para inquietar solamente a la vieja del herbolario, que vive sola en medio del bosque. Aunque hemos limpiado un poco el bosque a su alrededor, pero bueno, para que no se acerquen para allá tampoco. Y hemos pensado a lo mejor en poner, ya digo, un espantapájaros en los sembrados. Y de vez en cuando cambiarlo de sitio para que parezca que por las noches se mueve, se va moviendo el solo el espantapájaro por las noches. Para, ya digo, inquietar también en general a la población. Y mantenerlos a raya. Y el lago también está encantado, porque si os fijáis, el río este no tiene sentido el cauce del río como funciona. Pero bueno, va a contracorriente, nadie sabe muy bien cómo. Así que todo está encantado y puede que a lo mejor secuestre chiquillo por las noches y se los coman. Vale, casi tenemos casa, santa madre de Dios. Bueno, aún estamos a principios de otoño, pero hemos... Nos ha pillado por los pelos. Pero Forzpan pinta interesante, a lo mejor lo pruebo en algún momento si... Tengo dinero para comprármelo. ¿Cuánto cuesta? No he mirado el precio, honestamente. ¡Uh! Coger estas setas. ¿Qué hacéis que no estéis recolectando estas setas? Rápido. Pero bueno, este año ha sido un año muerto, no hemos llegado a hacer nada. Voy a aumentar un poco la velocidad ahora sí, que creo que podemos superar la crisis. Tenemos casa de piedra y han venido 50 personas a vivir en ella, en plan comuna. Pero vale. ¡Oh! Tenemos gente de 42 años ya. No sé la esperanza de vida cómo estaba, pero puede que estén a punto de palmarla. Tendremos que hacer un cementerio. ¡Oh! Pero las casas se están construyendo, eso no lo puedo creer. Le falta comida. A las nuevas casas le va a faltar comida, porque no tenemos demasiada para repartir. Espero que las calabazas nuevas que hemos traído nos ayuden. Seguimos sin tener material suficiente para herramientas ni para leña, eso es malo. Eso es malo. Este invierno va a ser duro. Puede que los primeros muertos vayan a llegar y seguimos sin tener nuevos comerciantes. No veo que baje ninguno por el río, como el año pasado, que no opino estupendísimamente bien. Le pudimos vender mucha droga a cambio de maíz. Y eso nos salvó la papeleta. Pero es que ahí me levanté y digo, Dios, tengo ganas de volver a jugar Bannysed. ¡Oh, Dios, troncos! ¡Troncos! ¡Deliciosos troncos! Necesito esos troncos. Pueblo, no lo ampliamos ni para Dios. 30 euros en Steam. ¡Ah! ¡Uh! A lo mejor es más barato de lo que pensaba. Pensaba yo que sería más caro por algún motivo el Frostpunk. A lo mejor lo pruebo eventualmente. Primero intentaré a ver hasta dónde llegamos con el Bannysed este y luego ya a lo mejor ya veremos. Pero no tenía mala pinta porque había que tomar decisiones y hacer cosas. Y hacer que trabajaran los chiquillos, que eso siempre mola. No como estos que están nada más que aquí alimentándose y quitándome la comida y luego no tenemos comida sin mover un dedo. Y eso no puede ser. Bueno. Recogimos la plantación de calabazas, pero ¿quién se ha llevado todas las calabazas? ¡Hala! No tenéis comida, decíais. ¿Será posible estar en la casa buena que les damos protección contra el calor? Y venga. Festival del humor. Nos hemos llevado toda la comida que había y un pez solamente. Pero bueno. Odio que la gente coja la comida así a casco, porro. Así venga, dame 200 venaos. ¿Por qué no? Poca leña y poca madera. ¿Puedo poner los granjeros a trabajar en otra cosa? Eso es verdad. Así que mientras no llegue la primavera que no tengan que volver a plantar, es una buena idea quitar esos dos granjeros. Así tengo más gente recolectando cosas. Que me va a hacer falta distribuir toda esta madera que estoy recortando. Con un poco de suerte podremos salvar la papeleta este invierno. Pero por Dios. Recolectarme estas setas. Que quieras que no es comida. Y las rebajas de Steam son en 46 días. Esas rebajas de Steam las estoy esperando como agua de mayo. Porque me gustaría comprar alguna de las expansiones del Cities Skylines. Y ahora mismo no puedo. Así que eso. Pero es que son caras las expansiones del Cities Skylines. Maldita sea. Son carillas. El juego está muy bien. Pero el precio de las expansiones es una pasada. Bien. Empezamos a tener casas. Eso es bueno. Y todavía no parece que se haya muerto nadie. Lo cual tampoco está mal. No ha ocurrido ningún desastre todavía nunca. Los tengo activados. No sé cómo pueden ser. Ya lo veremos. Pero el invierno está llegando. Oh. Y puede que tengamos ropa eventualmente. A lo mejor no nos vamos a morir de frío. Puede. Pero a lo mejor no. Las herramientas son un problema grave. Y la leña es otro problema aún más grave. Aumenté el límite de leña que podíamos fabricar. Pero ni con esas. Tu opinión de Civilization 6. No he jugado nunca ningún Civilization. Creo que jugué al 4. Muy poquito. Pero nada. No llegué a completar una campaña. Así que la experiencia con Civilizations. O el 3 a lo mejor. Es muy limitada tirando a nula. Pero mientras tanto ya digo. Tenemos Vanisher. No pasa nada. Pero necesitamos esa madera. Un chiquillo se ha convertido en adulto y está trabajando. Eso está bien siempre. Aún no se nos ha muerto nadie. Pero no puede faltar mucho tiempo para que eso ocurra. Me lo estoy viendo venir. ¿Ningún comerciante este invierno? ¿No? Ok. Aquí hay un montón de metal. Aunque tendríamos que movernos mucho para arriba. Pero si alguna vez nos falta metal tenemos eso ahí. Este año quería haber construido a lo mejor la mina. Para conseguir piedra. Pero por ahora la piedra no es el mayor de los problemas. Ahora. La mitad de las casas tendré que mejorarlas y hacerlas de piedra. Vale. Tenemos a un costurero. Que creo que va a venir a trabajar sin herramientas. ¿Quién es nuestro costurero? ¿Qué haces? ¡Ah! Es Vinces. Es la nueva adulta con 10 años. Pero podrá hacer ropa para la gente ya por fin. Así que a lo mejor podemos vestirnos con algo de abrigo para el invierno. Nah. Somos vascos. No sentimos el frío. No pasa nada de nada. ¿Tienes puesto algún modo en esta partida? No. Pero he explorado los mods. Y hay un super mod con 120 mods o algo así. Todos juntos. Que a lo mejor activo para alguna futura partida. Pero no la voy a activar a medio. Al principio quiero ver hasta donde llego con el juego base. Y luego ya veré si puedo activar algún modo o alguna cosa. Porque está interesante el juego. Quieres que no te creas tu comunidad y esas cosicas. Y seguimos sin tener herramientas nadie. Y eso no es bueno. Pero parece que tenemos comida y las nuevas casas pronto me darán chiquillos y cosas. Por ahora parece que alimentos no faltaban tantos como a lo mejor pensaban. Lo cual está bastante bien. Vamos tirando que no es poco. Otro año más que a lo mejor sobrevivimos. Y eso no está mal. Lo que pasa es que nunca tenemos alcohol. Tendría que haber hecho esto más grande a lo mejor. Haber creado más... Haber puesto más árboles. Pero esta zona quería poner la mina y... Y el quarry este para que me diera piedra. Que la piedra... Tengo metal a casco porro. No sé cuándo cogí tanto metal. Pero la piedra me va faltando. Tengo 69 de hierro. Lo cual no está nada mal. Lo que me gustaría sería alguna forma de conseguir carbón. Que no sé cómo lo voy a poder hacer. Para que las herramientas sean más resistentes. Si usen más tiempo. En lugar de hierro sean de acero. Pero eso ya será en el futuro. No sé cómo conseguir carbón en este momento. Y un campo de uvas. Primero necesito semillas. Porque en el caso de conseguir semillas de cebada. Puedo hacer de cebada. Puedo hacer un sembrado más grande. Pero por ahora tendremos que hacer sidra. Tengo varias opciones para hacer la bebida. Pero no tengo ninguna fuente renovable. Ahora sí. Porque vi que podía hacer manzanos. Pero a lo mejor he creado... Tengo cuatro manzanos literal. Con eso no nos da para mucho. No está puesto el bar a lo mejor en el mejor sidra. Pero ya veremos. Mientras no tengáis nada que hacer los trabajadores. Podemos crear aquí un par de caminicos. Por aquí voy a construir otras dos casas más. Quiero ampliar mi población. Para poder hacer nuevas cosas. Como tener gente para las minas. Y literalmente dedicaos a la minería muchísimo. Vamos a hacer un par de caminetes. Mientras mis trabajadores parece que ya han terminado con todas sus cosicas. Lo cual no está mal. Mira, tenemos a Doriano. El granjero de los árboles. Todo el mundo tiene casa. Y eso está bien. Pero la comida ahora puede que empiece a faltar. Sobre todo porque le roban la comida a la gente y esta casa no tiene comida. Espero que mis cazadores o alguien traiga comida para estos. A lo mejor podéis mascar el cuero que tenemos ahí guardado. Debería volver a poner a alguien más a pescar. Que somos un pueblo pesquero. Pero cuando vaya terminando el invierno volveré a poner trabajadores en las granjas. Pero no hay uvas que yo sepa. O si las hay no tengo para plantar uvas. Solamente tengo para plantar calabazas. Y árboles de manzanos. Y ya está. Yo creo. No tengo más elecciones por ahora. Luego si viene algún comerciante. Que me estoy esperando que venga algún comerciante con semillas. Podré. O con animales. Para mi granja de animales. No tengo animales para la granja. Y la creé yo todo feliz. Pensando que a lo mejor tendría alguna opción para empezar. Pero ni de coña. No tengo muchas posibilidades. Dependo de los comerciantes. Y Dios mis herramientas son ridículas. Tengo hierro a montones. Pero no tengo palos. Para las herramientas. Sigamos recolectando madera. Que nos hace falta. Ala. Vamos a limpiar el bosque. Ojalá hubiera alguna forma de que los comerciantes vinieran más comúnmente. Pero tardaron cuatro años en venir el primer comerciante. No tengo unas grandísimas esperanzas puestas en esto. ¿Tú no tienes nada que hacer? ¿Cuál es tu trabajo? Tengo puesto a un... Ah. Tenía una persona puesta en el rol de granjero para los animales. Y no tengo animales. Así que estaba perdiendo el tiempo un ciudadano todo este tiempo. No me había dado cuenta. Venga. Nos hace falta alcohol. Por lo menos podríamos olvidar las penas si tuviéramos algo de alcohol. Tomamos de ropa. ¿Hemos conseguido ropa? ¿Crear alguna ropa ya? Aunque sea literalmente de la peor... Del peor tipo que hay de cuero. Podemos crear luego de lana. O de una combinación de cuero y lana. Pero para lana necesitaría ovejas. Que podría hacerlas aquí. Que seguramente también me den a lo mejor leche o algo así. O carne. Para variar un poco el alimento. Pero la gente es feliz de narices. Desde que conseguimos las drogas todos están felices. Súper felices. Pero claro, muy sanos no. No, en realidad sí. Esto me sube la salud. Pero que sí, tenemos variedad de comida más o menos. Quieras que no. Desde que conseguimos los cultivos y algunas cosas distintas. Desde que ya no solo comemos peces. La gente más o menos parece que está más feliz. Y eso está bien. De la mina sacas hierro o carbón. Así que hasta las minas no tendrán acero. Ya, las minas las quería haber creado. Era mi proyecto para este año. Y el año siguiente haber ampliado el barrio este un poquito más y poner un mercado. Pero creo que este año hemos sobrevivido de alguna forma. Y el año que viene, que va a empezar enseguida. Ya estamos a finales de invierno. Así que debería volver a poner a mis dos granjeros de vuelta. Para que empiecen a plantar a principios de primavera aquí. Y empezar a construir la mina. Primero. Lo primero es lo primero. Los caminos, que les decía que iba a hacer. Y otras dos casas más. Para ver si empiezan a procrear de nuevo. La gente. Ha pasado la crisis. Y plantamos un par de casejas más. Las hago de piedra directamente. Las casas de piedra curiosamente me piden también más madera que las casas normales. Pero como voy a hacer que el resto de mis casas sean de piedra a partir de ahora. No me vendría mal. Y ahora voy a alinearlas bien. No como la crisis del primer año con las casas mal alineadas. Ese proyecto ya veremos cuando lo terminan. Pero ahí están. Esta vez no tengo prisa para construir esas casas. No como antes. Voy a terminar el camino bien. Y el resto de casas las podré convertir en casas de piedra eventualmente. Vale. Seguimos teniendo el problema de las herramientas y de la madera. No sé por qué. Porque deberíamos tener a cuatro tíos aquí plantando y replantando árboles. Y cortándolos, quiero decir. Pero puede que nos haga falta otro más de estos para que corten más árboles. Entonces, la leña me ha fastidiado este año. La madera en general. Pero bueno. Digamos que queremos construir una mina para sacar piedra. Aquí. Tal vez pueda construir un puente. Si quiero construir un túnel, quiero decir no un puente, un túnel. Porque por aquí no lo puedo conectar. Porque es demasiado pequeño la zona de la montaña. Debería poner el camino que llegara más o menos ahí. Así que lo construiré por aquí. Que tenga un poco de espacio para hacer el túnel. Y que la gente pueda venir. Pueden pasar por aquí andando, pero quiero que tengan camino para que vayan más rápido. Y al fin y al cabo no nos va a faltar aquí espacio. Luego tendré que limpiar más árboles aquí. Porque los árboles van a ser un problema grande. Este va a ser el proyecto de este año. Ya estamos en primavera de nuevo. Ya vamos a superar el año. Comencemos con esto. Y guardemos. Porque hemos terminado un año más y seguimos vivos. Y eso es bueno. Vamos a... Ese árbol se ha caído el solo. O ha sido magia, no lo sé. Vamos a seguir, mientras tanto... Ampliando esta zona. A quitar bosque de aquí en medio. Necesitamos toda esa madera. Así que arreando. Que no tengan a qué hacer. Que no es nadie. No tenemos nadie que trabaje sin ningún trabajo. Que se ponga ello. Pero no me están dando suficiente madera la gente esta. Y tenemos un nuevo chiquillo llamado Jaiviné. Jaiviné. Ningún nombre normal. ¿Comerciante? ¿No? ¿No? ¿La lluvia? ¿No te apetece venir? Estoy haciendo de nuevo demasiadas cosas a la vez. Y eso nunca es bueno. Porque estoy intentando construir... Una... Un proyecto grande y dos casas a la vez. Y mis trabajadores no dan para más. Y no tenemos muchos árboles. Y no tenemos gente que recoja esos árboles. Ah, que es lo peor que puede pasar. Y ahora tenemos un pescador menos de los que teníamos. Y un recolector menos de los que teníamos. Así que tengo menos alimento que años anteriores. Con la misma gente. No sé cómo me las he apañado. Todo por construir a lo mejor esto para tener mejor ropa. Pero bueno, la ropa... Ya no va a ser un problema. No lo llegó a ser nunca. Todavía íbamos tirando con lo que teníamos. Pero ya veremos si este año... ¿Qué hacemos? A ver si podemos construir... La mina para conseguir... No, no es mina. ¿Cómo se llamaban las minas estas? Solamente para sacar piedra. Que tiene otro nombre distinto, pero lo he olvidado. Y hablando de minas. La mina de verdad para sacar metal. Que aún tenemos, pero... Cada vez menos. También podríamos construirla. Una cantera. Cantera de piedra. Sí, maldita sea. Jope. Estaba... Uh, puedo ponerla aquí justo en la montaña. Oh, me gusta. Al lado de la otra. Me pide piedra. 68 de piedra y 48 de madera. No me salen las cuentas. Pero es que está ahí perfecta. Incluso está en la montaña. Me encanta. Magnífico. Oh, la zona industrial. Está comenzando. Aunque la única industria que es sacar piedra o metal. Pero me da igual. Y aquí puedo hacer un túnel. Y ya somos una metrópolis. Que te cagas. Acojonante. Todo el mundo está viviendo en casas. No tenemos ninguna casa con demasiada poca gente. Sí, hay algunas casas que solo tienen dos. Y una persona viviendo. Y otras que tienen 57. Que no les hace falta leña en invierno. Porque con el calor humano ya les basta. Pues están ahí viviendo 50. Pero bueno. A ver si con esas dos casas se reparte mejor la población. Y podemos empezar a crecer. Que no estamos creciendo realmente mucho. Aunque han nacido... Ah, mierda. He cerrado... Esto me pasa a veces sin querer. Que cierro los eventos. ¿Ha muerto alguien? No. Han nacido dos chiquillos. Y tres se han convertido en adultos. Y están trabajando. Y eso es lo que me hacía falta. Bien. Ese es el boom. Ese es el baby boom que necesitábamos. Ahora todo va a ir de verdad de deporte. Solo nos falta el alcohol. No tenemos suficiente alcohol. Tendríamos que emborracharnos más. Pero ya no sé cómo arreglar esto. Podría ampliarlo para acá. Quitando estas piedras. Y crear aquí un... Un sembrado bueno. Creo que lo puedo hacer. Recolectarme estas dos piedras. Que quedan muy bien de decoración. Y este árbol. Y ampliaré... Quitaré esto de aquí. Y lo ampliaré. La mina tiene que estar sí o sí incrustada en una colina o directamente en la montaña. Ya es lo que he hecho. Pero tienen que quitarme estos árboles del medio. Ya me los quitarán. Pero... Si podemos repartir alcohol por la ciudad. Entonces yo creo que es lo que nos falta para la victoria total. Y ya nos pasamos el juego. Y salen los créditos y hemos ganado. Pero bueno. Mientras, ¿cómo va la situación del comercio? No hay comerciante. Esperemos que antes del año 8 llegue algún otro comerciante nuevo. Me gustaría poder darle variedad de alimentos a la gente. O conseguir algún puñetero animal. Las ovejas me vendrían estupendamente para hacer ahí ropa ya de la más guay. De la super mega guay del infierno. Pero la gente tiene casa. La gente tiene herramientas. Es más de lo que podíamos decir hace 5 minutos. No está mal. Y si nos falta metal, aquí tenemos un poquito. Lo que me va a hacer falta son trabajadores para las minas. Y aún no ha muerto nadie. ¿Dónde podríamos poner el cementerio cuando eventualmente muera gente? ¿Qué mod de Minecraft es este? Lo tienes que buscar en el... ¿Dónde demonios se buscan los mods? ¿En los foros? Y es el más recomendado. Porque es la revolución de... Industrial. No, es la época de... ¿Cuál es la época esta? La de la colonización. Así que eso. Tienes que buscar mods de la colonización. De América. Aunque a lo mejor, ya digo, todo es una trama para engañar a los chiquillos si estamos en la civilización moderna. En medio del bosque. Para que no se enteren de que es la civilización moderna. Porque se perdieron los valores buenos. Y estamos aquí como atrapados en el pasado. Se supone que es la época colonial, vamos. Pero sí. Ya que ahora tenemos nueva gente, podemos volver a poner un par de pescadores más. ¿Cuándo he puesto seis pescadores? Pensaba que había quitado pescadores. A lo mejor puse pescadores en lugar de quitar. Pensaba que tenía tres pescadores y tengo seis. Vale, seis pescadores está bien. Podrían ser más, pero estamos hasta los jugos de peces. Nada más que comer peces no es sano tampoco. Pero podemos volver a recolectar más hierbas y movidas. Que siempre más comida es más mejor. Que nos sobre comida no va a ser un problema. Tenemos todos los roles más o menos cumplidos aún. La salud sigue buena, decente. Gracias a nuestras droguitas. Y eso, estamos rollo secta, por supuesto que sí. Nos falta la iglesia. O algo. Pero creo que debería mover el granero. No está pegado al camino y eso me molesta. Ya lo moveré eventualmente. Según la wiki, cuanto más zonas de estas tengas... Más aumenta la posibilidad de que vengan comerciantes. Podría poner a lo mejor... Solamente tengo un ciudadano trabajando aquí. Pero los ciudadanos que trabajan aquí lo único que hacen es mover la mercancía. Y toda la mercancía ya está en su sitio. Con eso me vale. Lo que podría hacer es eso. Puedo poner otro nuevo... Zona de mercancías. Otro nuevo puerto de mercancías aquí. Pero con uno por ahora me sirve. Con la población que tengo. Lástima que no vengan muchos comerciantes. Pero... Otra vez vosotros me habéis vuelto a engañar. Pensaba que sería otro comerciante. Pero son otra vez la estúpida manada de ciervos Jesucristo que andan por encima del agua. Y nadie sabe cómo. Y vienen a inquietar a mis ciudadanos. Que es otro de los misterios más del lago este fantasma. En el que de vez en cuando aparecen ciervos flotando por encima del agua. Así... Uuuuuh... Y fastidian a los comerciantes. Y por eso no vienen. Tienen miedo. Ok. Tenemos herramientas al máximo. Eso es bueno. Una nueva casa. Eso es bueno también. No tenemos madera para hacer leña, sin embargo. Pero pronto llegará la madera. Todavía tenemos que cortar medio bosque. Así que no me preocupa demasiado. Vale. Las cosas van medio encauzadas. Lo importante es que tenemos las herramientas. He puesto aquí herramientas... Ese ha sido el problema de las herramientas. A lo mejor puse muchas herramientas aquí almacenadas. Pero si tenemos el máximo de herramientas creadas... Y almacenadas. Y en la zona de intercambio también. Eso es bueno. Tenemos aquí 30 herramientas. Aquí tenemos 40. Las herramientas van bien. Y puedo vender herramientas... Para los intercambios. A lo mejor puse aquí herramientas cuando no debía. Y casi la palmamos el año pasado. Pero siguen creciendo chiquillos. Y siguen naciendo chiquillos. Así que eso está bien. Ciervos Jesucristus. Sí, tenemos ciervos que tienen complejo de ser Jesucristo. Y el año pasado estuvieron aquí andando por encima del lago. Así asustando a los peces. Y así no hay quien pescar a nada. Hablando de pesca. ¿Por qué no? Vamos a poner un séptimo pescador. Con dos trabajadores sin nada. No. No, no, no. Tres trabajadores sin rol. Que luego tengo que poner a gente a picar piedra. Te digo más. Todos a construir. Cuando construyamos las cosas ya podréis poner otro rol. Pero tengo los edificios todos muertos de risa. Dejamos a uno libre. Pero tengo pocos constructores. ¿Cómo va el sembrado? Estoy viendo que no estás al día. Comparame los sembrados. Este sí que está haciendo el sembrado bien. Raelin, esperaba más de ti. No me estás sembrando nada. Mira, mira este. Cuando hagamos la competición en el pueblo. A ver cuáles son las mejores calabazas. Sabes que no tienes nada que hacer, ¿no? A la misma altura sus calabazas son el doble de grandes. Ya, yo solo digo eso. Tenemos puesto toda la gente que tiene que estar, ¿verdad? Uno aquí y otro aquí, ¿no? Sí, pues. ¿Quién eres tú? ¿Tú eres el otro... ¿Doriano? ¿Ha venido con 17 años y te está haciendo la competencia a la nueva generación? Te está sacando unas calabazas mucho mejores que las tuyas. Así que tienes que actualizarte. Porque tus calabazas, yo digo, que no dan la talla. No sé yo qué vamos a sacar de ahí este año. A ver. Estamos construyendo ya las cosas de construir. ¿Cómo va esto? 39%. Es un proyecto grande. Así que supongo que tardaremos. Y este proyecto, 3%. Nos falta madera, como siempre. Pero bueno. Con que construyamos esto para la piedra... Ya veremos qué hacemos con la madera, pero... ¿Dónde has aparecido tú? Si he mirado... Si llevo vigilando el río todo el tiempo. Oh, vuelto. ¿Qué me has traído? Dame cosas. Tráeme algo bonito. Volvemos a poner el tiempo... Lento. Intercambio. Me has traído patatas y cebada. Pero no me has traído semillas. No me has traído semillas. Gladysson, tú eras... Hay distintos comerciantes y tienen distintos nombres. ¿Tú eres el mismo que vino el año pasado? ¿O hace dos años? ¿O quién eres tú? No tengo la opción de comprar semillas de ti. Esto es el inventario que me puede traer este comerciante. Y este comerciante me puede traer huevos. Pero no veo que me pueda traer... Semillas ni animales. Y eso es malo. Pensaba que me traía gallinas a lo mejor. Pero no. Es pollo. Ya ha creado. Pero tráeme pollo. No tenemos pollo. ¿Por qué no? Para la siguiente vez que vengas. La siguiente vez tráeme algo de pollo. No podemos criar patatas. Dame algunas patatas. Que así por lo menos la gente tiene algo que comer distinto. Dame todo lo que tengas. Te venderé droga a cambio. Y algo de cebada. Así mi gente, ya digo, tendrá cosas distintas que comer. Te voy a dar unas cuantas herramientas. Y te voy a dar... Porque he puesto leña aquí. Eso ha sido una cosa no muy inteligente. Y drogas. Toma drogas. Todas las que quieras. Ahora. Vamos a redondear el trato. No. ¿28? Tienen que ser. No, 27. Ya está. Cámbiamelo. Hecho. Maravilloso. Fantástico. Puedes irte, pero tráeme algo de pollo la próxima vez. Y tráeme semillas a alguien. Este comerciante no me puede traer semillas. No está dentro. Que te traiga huevos para la granja. Los huevos... No sé si realmente son huevos que no pueden ser de crianza. Que solamente es para alimentación. No estoy seguro. Pero bueno. Tráeme huevos también. A ver si cuela y los huevos esos salen gallinas. A lo mejor alguno está fertilizado. ¿Dónde pijo estaban los huevos? No veo los huevos ahora. Huevos. Tráeme huevos y pollo. Pero si me trajera las gallinas ya me ocupaba yo de criarlos y tener huevos y pollo todo el que quiera. Pero nada. Nos aguantamos. Tenemos poca madera, como siempre. Podría serme traído madera también. No sé tener madera. Aún la gente está para recolectar. A ver si el siguiente comerciante alguno tiene alguna semilla. Porque por ahora nada más que vamos con la base de calabazas. Está la gente ya de calabazas hasta las narices. Una nueva chiquilla ha nacido. Scarla. ¿Y cómo va la cantina esta? ¡Hierro! Nos falta hierro. Teníamos un montón de hierro por ahí arriba. Lo que quería ver era mi problema con la madera. Que no sé exactamente por qué ocurre. Aquí tenemos algo de hierro. Y ahora tenemos algo de hierro por ahí arriba. Al final se me ha acabado el hierro con la tontería y la piedra. Nadie sabe muy bien cómo. Tenemos aquí... Pa' aburrir de ambas cosas. Así que hinchaos. Hierro y piedra a montones. Y sin embargo la madera sigue siendo un problema, pero... Ah, es que lo que más tengo aquí es leña almacenada. Pensaba que la leña la almacenabais aquí. Pero tenemos patatas. Pa' aburrir. Y a lo mejor podría también meter aquí en el intercambio... Creo que podríamos almacenar en el inventario, quiero decir... Ropa. Deberíamos tener a las ropas de sobra. Así que puedo almacenar algo de ropa para intercambiar en el futuro también. Por ahora con un solo trabajador aquí, él se va a dedicar a mover las cosas. Con él nos vale. No me hace falta más trabajadores aquí porque tampoco tengo ni puedo. Pero... Buen intercambio. Podría haber sido mejor, pero no está mal. Nuestro siguiente objetivo va a ser comercio. O sea, aquí un mercado. Y tal vez el cementerio, si empieza a morirse la gente. Y después de eso... Tal vez necesite crear un segundo puesto para cortar árboles. Porque la madera es un problema. Pero a lo mejor estoy construyendo las cosas demasiado rápido. Que es una sensación que tengo. Que a lo mejor estoy queriendo expandir muy rápido. Y estas cosas tardan su tiempo. Pero bueno, siempre hay ciudadanos ocupando nuevas casas. Así que siempre deberíamos tener unos nuevos chiquillos. Pero cuantas más bocas que alimentar, peor irá la comida. Aún tengo un par de huecos para pescadores. Y siempre puedo crear más granjas. Pero me gustaría tener más variedad de comida que no solamente calabazas. Que por cierto, sigo estando decepcionado con la granja esta. Míralo. 39 contra 17%. Te parecerá bonito, ¿no? Te parecerá bonito. Tal vez necesite mejores herramientas. Para eso necesito carbón. Cuando consiga carbón en la mina esta... Alguna de estas dos minas me daba carbón. Creo que esta. Podré mejorar mis herramientas, tal vez. Y hacerlas de acero. ¿Qué tal? ¿Hemos almacenado la ropa aquí? Todavía no. No tengo suficiente ropa. Solo me queda una. Pensaba que tendría más ropa. Bueno, ya poco a poco veremos. Cómo va la cosa. ¿Qué hemos hecho con esos huevos? Puedo... Los huevos no me sirven para plantar aquí. Para criar aquí gallinas. Así que... Así que me tendré que seguir aguantando. Si tuviera gallinas me parecería estupendo. Preferiría ovejas. Por el tema de la lana. Pero... Estás... Estás recolectando. ¿Pero qué estás recolectando? Estamos ya en otoño. Este año... La cosecha ha sido un poco... Mierdera. No os quiero mentir. Por mucho que estas... Que estas calabazas sean más grandes... No son gran cosa tampoco. Se nos ha echado el año encima. Ya estamos en otoño de nuevo. Y ya están... Recolectando las calabazas. Tal vez... El problema fue... Haberles dejado sin trabajo durante un tiempo. Han venido gente nueva que no sabe cómo funciona la granja esta. No están acostumbrados. Y no ha salido nada bueno. ¿No ibas a plantar otro manzano al... Sí. Lo había olvidado. 100%. Vamos a hacer una cosa. Este manzano... Esta zona de cultivo fuera. Y lo que vamos a hacer es plantarlo... En el mismo sitio... Pero ligeramente más grande al máximo. ¡Hala! Creo que no van a poder hacerlo hasta que no se quite este trabajo del medio. No. Sí. Y puedo poner aquí a uno. Pues a uno voy a poner... No. Cinco. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuánta gente tengo de granjeros? Tres de un máximo de dos. Pero que podrán ser... Ah, es que estos son... Hay que construirlo. Primero hay que quitar esos cuatro árboles que tenemos ahí. Pero mira, es madera. Pronto tendremos más... Mejor... Mejores manzanas. Tendremos mejores manzanas para el alcohol. Pero este año no hemos cumplido los proyectos que queríamos cumplir. Todavía nos queda el invierno. Pero bueno. No tenemos esto construido. Que no le he dado yo la prioridad. Pero debería dársela. Necesitamos piedra. Así que poneros a ello. ¡Oh! Averikei... Ha muerto... Por hambruna. Vivías en esta casa. Que si es la casa maldita sin comida. Que por algún motivo no tiene comida. ¿Por qué no tiene comida? ¿Quién está robando toda la comida? Tenemos aquí algo de pescado. Aunque no es prácticamente nada. ¡Oh no! Y Kalia ha muerto durante... El embarazo. Dos muertes. Nuestras dos primeras muertes. Kalia... Y Averikei. Las dos... Eran... ¿Sabéis quiénes eran? Eran de... De estos del... Del bosque. De los que se dedican a plantar... Árboles y esas movidas. Oh oh. Ok. Un momento. Y caí del... Niño o la niña. Ha muerto por... Ok. Vale. Problemas. Estamos en la mínima velocidad. Estupendo. Eh... Se está muriendo gente. Han muerto tres de repente. Primero, no tengo cementerio. Y lo que es más importante... La gente no va a poder sustituir en los trabajos a otra gente. Pero... Ha muerto... Una durante el embarazo. Y puede que su chiquilla... También. Así que eso es bueno. ¿Por qué no tenemos alimento? ¿Qué está pasando? Quietos paraos. ¿Qué está pasando con la comida? ¿Por qué no tenemos comida si tenemos herramientas? Nuestra cosecha este año no ha sido gran cosa. Pero no dependíamos mucho de la cosecha. Necesitáis cazar más ciervos. Derribar árboles para cazar ciervos. Por amor de Dios. O vamos a morir todos. Ya está empezando a ocurrir. Y tú no tienes trabajo por algún motivo. Porque a lo mejor eres el que te dedicabas a plantar árboles. Y ahora mismo no podemos plantar árboles. Problema de comida. Pero también está ocurriendo porque mira. Hay casas con... Estos se han cogido toda la cebada. Han dicho toda la cebada para mí. Que os den a todos los demás. A recolectar setas se ha dicho. Dejemos el trabajo... Pendiente pero... Recolectar setas. Hay que hacerlo esto de alguna forma. Hay que sobrevivir este invierno de alguna manera. Y ya estamos haciendo un trabajo no suficientemente bueno. Y cebollas. De algo hay que vivir. Aunque sea ofreís unas seticas con cebolla. Pero... No se me ocurre nada más. Mira, cebollas aquí al lado. A casco, porro. Y setas. Todas las que quieras. A lo mejor había muchos trabajos de recolete. La gente ha tenido que ir demasiado lejos. No sé por qué. Pero ya digo. No tenían luego tiempo para ir a su casa. A traer la comida desde el granero. Y los vecinos que vivían más cerca. Les robaban toda la comida ahí. Sin ningún tipo... De respeto por el vecino. Ni mostrando compañerismo. Ni nada más que egoísmo al máximo. No sé por qué. Ya, pillaron unas cuantas setas. A ver si con eso nos vale para algo. Pero la cosa pinta regular. A ver si el nuevo manzano me da frutos. Que siempre las manzanas... Pues algo bueno que llevarse a la boca. Pero mira. Vamos a tener que crear... Nuestro cementerio. Las primeras muertes han llegado por fin. Y creo... Uh, tengo que elegir yo el tamaño del cementerio. ¿Este tamaño del cementerio es demasiado pequeño? Quiero poner aquí el mercado. Me viene estupendo este sitio para el mercado. Un constructor se ha muerto también. Chelenor. Dios mío. ¿Cuánto tiempo lleváis sin comer? ¿Y por qué no me habéis avisado antes? Es toda la gente de esta casa. Ahora por fin han conseguido comida en esta casa. Gracias a Dios. Pero aquí no. Ok. Menos constructores. Necesitamos más pescadores. Tenemos que sacar comida de alguna forma. Así que las construcciones si no se completan me importa menos. Necesitamos comer. ¿Necesitáis comer? Deja de intentar trabajar. Dean. Que tú llevas desde el principio prácticamente. Aunque no porque tienes 33 años. Pero... Es uno de los chiquillos originales. Deja de... Dean acaba de morir. Mientras intentaba coger hierro. Pero mira. Ha solucionado los problemas de hambre de esta casa. Vale. Esta es la casa del tío del bar. No se nos puede morir el tío del bar. Y mira. Se ha buscado una pescadora de mujer. Pero... Todos muertos. Eso es malo. Y necesito un cementerio. Pero... El cementerio es demasiado grande para poderlo situar donde yo quería ponerlo. ¿Dónde puedo poner el cementerio? Aquí quería poner mi mercado. Porque el mercado aparentemente creo que redistribuye mejor la comida entre la gente. Ha. Pero... Mi espacio no era el más grande. A lo mejor lo puedo poner aquí. Uh. Ya está. A lo mejor puedo poner aquí el cementerio. Detrás del granero. ¡Hala! A enterrar a vuestros muertos. Pero tenemos un problema. A lo mejor las casas de piedra no era el momento todavía de ponerme a hacerlas. No sé... Qué ha sido. Pero necesito... Las cosechas van por temporada y recomiendan los campos de 10x10. Mis campos son de 6x6. Y aún así no ha dado tiempo a que crezcan todas las... El cultivo. Y tengo 2. Un campo de 10x10 me haría falta 2 ciudadanos igualmente. Yo creo que vamos bien. ¿No deberían repartirse la comida equitativamente entre las casas? Sí. Eso es lo que deberían hacer. Pero no quiere decir que es lo que hagan necesariamente. Me quedan a más que un constructor. Mis constructor... Mis constructor... Este año no vamos a sacar nada en claro. Este año va a ser cuando va a morir todo el mundo. Y no están muriendo de viejos. Están muriendo de hambre. Lo cual no es ideal. Pensaba que empezarían a morir de viejos ya. Porque por ahora... Teníamos siempre comida. Ahora he puesto más pescadores. A ver si con un poco de suerte la gente no se muere de hambre. Oye, tú eres el mismo comerciante que estabas ya antes, ¿verdad? No tienes nada nuevo, ¿eh? ¿Sabes lo que te digo? A grandes males, grandes remedios. Dame todo lo que te quede. Y yo te venderé droga a cambio. ¿Cuántas drogas me quieres? Me da igual, toma. Salgo perdiendo, pero por no hacer cálculos. Tenemos poca leña. ¡Oh! Uy, se acerca el invierno. Los árboles frutales demoran varias estaciones. Pero duran varias estaciones. No, no hace falta cada año hacerlo. De todas formas, no están cortando estos cuatro árboles que teníamos plantados antes para plantar los nuevos. Así que tenemos esta granja muerta de risa. Hablando de todo un poco, vamos a quitar a los dos... Vamos a quitar a todos los granjeros. Ya los volveremos a poner en la siguiente estación. Ahora por fin están cortando estos árboles, gracias a Dios. Con un poco de suerte los podremos usar para hacer leña, porque esto es madera también. Vale. Estos dos inviernos han sido duros. Los hemos pasado un poco más arropados, porque por fin tenemos ropa. Pero... Pero no está saliendo nada como esperábamos. Muchas muertes. Creo que puedo poner un segundo trabajador. Vale, el comerciante se va ya. A ver si viene otro más. Me ha salvado la papeleta. Al final he podido intercambiar esas... Lo que yo quería. Primero. ¿Calabazas? No. Las calabazas aquí y fuera de aquí. No voy a intercambiar calabazas. Es mi único cultivo. No lo voy a intercambiar. Si me sobrara, como pensaba que me sobraba, pero no me sobran las calabazas. No sé cuántas calabazas he podido sacar este año, pero este año hemos sacado pocas calabazas. A ver si este año que viene mejoran las cosas. Tal vez debería cambiar. Podría hacer más grandes las cosechas este año, pero como tengo pocos trabajadores para cambiar ahora mismo las construcciones, déjémoslo así durante un año más. Necesitamos más variedad. Y he puesto a... Hay cuatro personas recolectando vallas y frutos e historias. No han cambiado mucho las cosas. A lo mejor es que tenemos más población y por eso... Lo que sí que tenemos es más casas. A lo mejor se han repartido la comida peor. Y eso es lo que ha ocurrido. Por suerte ahora han cogido raíces e historias para comer. Y calabazas también unas cuantas. Y cebolla. Pero están comiendo de todas formas una dieta no la más saludable del mundo. No hemos construido todavía el cementerio, técnicamente. Me hace falta piedra para construir el cementerio. Vale, entendido. Quita un par de piedras de ahí que están en medio. Demasiadas cosas a la vez. Me he vuelto a acelerar. Hay que construir esto. Me falta hierro para construir esto. Tenemos aquí una buena cantidad de hierro, pero al intentar recolectarlo se han muerto. Para los campos, lo más eficiente es un campo de 15 por 15 que usan 4 granjeros. Sería usar uno más de lo que usas por mucho más alimento. No, no, no. Solamente uso 2 granjeros en este momento. El tercer granjero está asignado a los árboles. Para la sidra. Para hacer bebidas alcohólicas. Ya digo, tenemos nuestra propia escala de prioridades. No preguntes. Lo importante es el alcohol, pero no está funcionando. Por algún motivo. No sé por qué. La gente no prefiere emborracharse a alimentarse. Pero a lo mejor debería ser un campo más grande. Tal vez podría unir los dos campos de cultivo y que todos trabajaran en el mismo campo. Pero es que entonces no hay rivalidad entre vecinos. Ya no podremos ver a ver quién crea... Quién tiene las mejores calabazas y quién tiene las más pachuchas. Pon varios campos de cultivo y los trabajadores los asignas en la temporada. Ah, que vaya rotando. Durante el invierno construir y durante el resto de estaciones cultivar. Es una idea para conseguir comida con menos ciudadanos. Aún así. Tengo muchos proyectos de construcción a medio que no están haciendo aún. Si ya hubiera construido estas dos cosas, a lo mejor puedo hacer eso. Para un solo granjero es más eficiente 10x10. Yo qué sé. He hecho los tutoriales, pero no me dicen ya cosas más eficientes. Lo estoy haciendo a oídas. Por ahora, de todas formas, tengo 6x6 y 6x6. ¿Con 10x10 un solo granjero da abasto? ¿No se va a quedar como me ha pasado este año a medio cultivar las cosas? Y cogerme esas cebollas. Que quieras que no, nos están salvando la papeleta. Aunque ya hemos tenido las primeras muertes y no han sido buenas muertes. Pongamos un trabajador más. Un constructor más, quiero decir. A ver si algún día... Me completáis la cosa esta, por favor. ¿Eh? ¿No? ¿La cantera todavía no? Pero bueno. A ver, vamos sobreviviendo, pero hemos tenido varias muertes. Tenemos todavía 10 chiquillos que eventualmente se volverán adultos. Así que eso espero. Pero esas 3 o 4... Creo que han sido 4 muertes al final. Me han fastidiado un poquito. Mientras repartéis bien la comida y no os cojáis todo para vosotros, egoístas que sois. Con los dos nuevos pescadores tal vez podamos salir del paso. Al final, no fue mala idea crear el segundo puerto para pescar. Y... ¿Tenemos algún comerciante? No. Va a haber que ir sobreviviendo. Este invierno por lo menos estaremos calenticos. Aunque mi leña... No tengo mucha leña. Aún tenemos algo de leña. No tengo nada de leña. Cero de leña. En las casas aún hay algo. ¡Uh! Poca leña. Este solo tiene 10. Pero gastan menos leña las casas de piedra. Son más eficientes para conservar el calor. Se supone. Que es para lo que sirven. Sin embargo, estos tienen 50 de leña. ¿Podríais compartir las cosas? Egoístas. Ha nacido un nuevo chiquillo. Que también querrá comer y esas cosas. Y no sabe que en este pueblo no... No... Hacemos... Ayuno. Que... Es sanísimo. Es buenísimo. Hacer ayuno. ¿No? Oh, Dios. He vuelto a cerrar. Siempre cierro esto sin querer. ¿Poca madera? No, sí. Ya lo sé. Que tengo poca madera. Estos árboles están cerca. Ahí me sobran. Fuera con ellos. Por cierto. ¿Creo que ya tengo construido esto? No. Aún falta quitar un árbol. A ver si quitamos ese árbol también. Que también es madera. Ah... Me falta de todo. Vamos a tener que tomarnos las cosas con más calma. Todavía no ha llegado realmente el invierno. No sé las granjas. ¿Cómo van a salir? A lo mejor están muy lejos de las casas. A lo mejor tenía que haber puesto las granjas un poquito más cerca. Pero aún puedo ampliar aquí. El terreno. Lo que hubiera querido crear... Es el mercado. Que... No sé dónde está. Aquí. Porque aquí me cabe estupendamente bien. Oh. Un momento. Esto no es el mercado. Esto es el mercado. Que aquí me cabe de cojonudo. Y puedo crear aquí otra calle y poner otra hilera de casas al lado del mercado. Pero el mercado también. Materiales y construcción que no tengo. Si hubiéramos podido completar... La cantera y la mina. Pero va a ser que no. Y no sé cuánta gente voy a poder asignar ahí. Pero el mercado por lo visto me parece que ayuda para que la gente... Usado. Para darle a un área localizada. A los ciudadanos. Para recolectar comida. Herramientas. Y combustible. Creo que eso hace que se lo repartan mejor. Creo. Ponlo y lo dejas en pausa. ¿Para qué lo voy a dejar en pausa? Pero que no voy a poder cambiar las granjas este año hasta que no tenga más constructores. Hasta que no podamos estabilizarnos un poco. Y necesitaría más madera. Estos no están... Consiguiendo plantar todo lo que me gustaría. Podríamos poner un cuarto. Creo que es que murió. Claro. Murió una de las personas que estaban aquí. Hace falta cortar más madera. Más mejor. Siempre me pierdo con los roles. Pongamos a una cuarta persona a conseguir madera. Pero pensaba que tenía la madera... La situación de la madera pensaba que la tenía controlada al haber construido esto. Pero como no tengo camino que llegue para acá. A lo mejor tardan más en llegar. Y por eso la madera no está siendo eficiente. Ah. Poner la construcción y pausar la construcción. Y así dejas el terreno marcado. Eso es cierto. Lo hice antes para otra cosa. Pero no se me había olvidado hacerlo para esto. Pausar. Tendría que pausar las construcciones. Que no me hagan falta que construyan todavía. Para que no dejen los recursos ahí tampoco. Estas dos son las que quiero que hagan. Y parece que ya tenemos algo. Parece que las herramientas. Las cosas están ya en su lugar. Pronto podremos empezar a sacar piedra de verdad. Lo que me faltaría hacer un túnel. Para poder acceder y poner un camino. Para que lleguen más rápido aquí. Y a lo mejor crear un nuevo camino también. Para poder recolectar la madera. ¿Qué hay diferencia entre el woodcuter y el forester? Woodcuter es para crear leña. Para fuego. Para las casas. Y estos. Replantan el bosque. Y lo van recolectando. Cada cierto tiempo. No sé cada cuánto tiempo. Pero eso. Por cierto. Lo que sí que se puede ver. Y es una cosa que no sabía. Es este botón. Ver lo que han hecho esta temporada. La temporada anterior. Consiguieron 107 de madera. Dos de hierro por algún motivo. Y cinco de piedra. Y este año. 76. De madera y cuatro de piedra. Así que este año. Peor que el pasado. Y esto. ¿Cómo va? Este año hemos conseguido más leña. Y madera de alguna forma. Que el año pasado. Y eso que hemos tenido problemas de madera. Ya me explicarás cómo. Y esto por fin tenemos. Vamos a asignar a uno aquí. Y a volver a plantar las manzanicas. Ahora es más grande el terreno. Espero poder recolectar más manzanas. Que también son alimentos. ¿Y tú cómo te ha ido este año y el pasado? El año pasado 13. Este año 51. Pero es que la mayoría han sido para el comercio. ¿De qué va el juego? De sobrevivir. De conseguir hacer que la gente no se muera. Que nazcan más de los que mueren. A ser posible. O por lo menos conseguir estabilizarlo. Aún tenemos algunas zonas de cortar árboles por aquí. Así que deberíamos tener madera. Espero. Y piedra. Creo que la zona esta de por aquí arriba aún no la hemos recolectado. Así que eso. Puede que te quedes sin madera por convertir todo en leña. Ya. Pero este límite de 300 que he puesto creo que está bien. Creo. Porque la gente se lo mete todo en casa y luego nos falta. Creo que vamos relativamente bien. Oye. ¿Será posible? Espérate un momento. ¿Tú qué haces aquí? No puedo hacer que eso. Es que trabajéis aquí. Ya trabajaré ahí más adelante. Quiero plantar los árboles. Ya que todavía no puedo plantar esto. ¿Cómo va? ¿Cómo va la cantera? 62% completada. A ver si podemos completar uno de los objetivos de este año. Por lo menos. Pero por ahora nos toca sobrevivir y poco más. ¡Ey! Tenemos cerveza por una vez. O bueno. Sidra en este caso. ¿De dónde has sacado las manzanas? Si aún no está plantado esto. Pero esto está activo. Que antes no estaba activo. Y ha nacido un nuevo chiquillo. ¡Reinardo! Los nombres cada vez más raro. ¡Inadina! ¿Es más eficiente tener los otros pescadores que poner alguno a cultivar en lugar de pescar? ¿Y yo qué sé? Si no ves que se me ha muerto medio pueblo. ¿Te crees que sé lo que estoy haciendo? No tengo ni la más mínima. Pero de todas formas en invierno cultivar no me sirve de nada. Pero puede que quite un par de pescadores este año y los ponga a cultivar. Una vez que termine el invierno. O esté a punto de terminar. Para que vayan preparando el cultivo. Mientras seguimos teniendo solamente un trabajador construyendo una cantera entera el solo. Así que buen trabajo. ¡Helmerson! Míralo el solico construyendo una cantera gigantesca. Por eso tardamos tanto. Pero bueno, tendremos que tirar con lo que podamos. Mientras no tengo ningún rol asignado que no tenga que tener asignado, ¿verdad? Todo el mundo tiene sus roles, más o menos. Todo va bien. A lo mejor debería quitar uno del herbolario. Y con uno solo me basta. Porque necesitamos gente que no tenga ningún rol para que recolecten las cosas. Hagámoslo. De droga sí vamos bien. La salud de alguna forma va bien. No sabemos muy bien cómo. Pero... Poca madera, como siempre. Por ahora el herbolario vudú nos ha dado resultados. Y tenemos a los chamanes ahí haciendo hipócimas extrañas para que la gente no se muera. Aunque no han curado todavía lo de morirse de hambre. Por desgracia. Pero... Vamos a ir quitando dos pescadores. Si el problema de la comida fue más un problema de reparto que de otra cosa. Y volverlos a poner en las granjas. La pesca es muy buena especialmente en invierno. Pero ten en cuenta... Solo ten en cuenta cuadros de agua vacíos. Así que técnicamente solo uno de sus muelles está produciendo y el otro está estorbando. ¿Cómo que cuadros de agua vacíos? O sea, ponerlos al lado el uno del otro es malo. ¿Cómo os ha ido este año? Año pasado 233. Este año 317. ¿Y vosotros? No están estorbando los dos muelles. Fíjate, 260 peces el año pasado. Este año 342. Los dos están trabajando. Los dos están sacándome una producción similar de peces. Casi igual. Este ha sacado más que el de arriba. Pero a lo mejor porque todo el año no tuve a todos los trabajadores ahí. Pero están pescando todo el mundo. Y están sacándome peces. Los peces me están salvando la papeleta. Uh, la mayoría. Mira, ya empezamos a tener algo. Buen trabajo, Helmerson. ¿O quién eras tú? Helmerson. Míralo, es ólico. ¿Qué te parece? Y mira, estamos sacando piedra y hierro por fin. Vale. Venga. Puede que consigamos hacer las cosas de hacer. Ahora, no sé si con la cabaña de caza que tenemos aquí solamente estamos sacando suficiente material para hacer la ropa. Pero bueno, por ahora parece que de ropa vamos bien. Puede que en lugar de 20 de ropa de almacén ponga 10. Para tener ropa, por si acaso. Que la mayoría de la ropa venga para nosotros. Puede que baje las cosas que estoy almacenando. No voy a gastar todo lo que tengo aquí. Hierbas no tengo suficientes almacenadas. Curioso. Dejaré 80. Con esto creo que tengo para el comercio. Hablando de comercio. ¿Tenemos algún nuevo comerciante que quiera venir? No sé si vienen en invierno. Creo que por ahora me han venido en primavera. Y mi siguiente proyecto va a ser a lo mejor un camino para que la gente pueda cortar mejor árboles. Que creo que puede ser uno de los problemas que he tenido. Que tardan mucho en llegar a cortar árboles. También lo he puesto muy lejos. A lo mejor no lo tenía que haber puesto tan lejos. Ampliemos. Del camino. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No sé si esto está alineado o no está alineado. Ahí. Supongo que los comerciantes vienen una vez por año. Mentira. Tardan varios años en venir. No me han venido en dos años seguidos todavía nunca. Puede que ocurra. Pero vienen al azar. Es todo al azar. Así que ya veremos si acaban volviendo a venir pronto. Me vendría bien. Vale. ¿Cómo va esta cosa? Tenemos solamente dos constructores. Las construcciones van a tardar mucho tiempo siempre. Pero... Me vendría bien esa piedra. Y puede que carbón. 87% de construcción. 94% en total. Ya casi está. A ver si para final de... Para principios de primavera lo tenemos. Ya casi se está acabando el invierno. Pero hemos sobrevivido al invierno aunque han caído cuatro. Pero ha sido por alimentos. Y esto... Quiero que sea mi siguiente prioridad. Quiero enterrar a mis muertos. Los pobrecitos están ahí muertos. Construyamos el cementerio. Y empezamos a tener manzanas eventualmente bien. A las malas puedo obligarles a cortar los manzanos. Cuando... Cuando nos falte madera. Por si acaso. El siguiente invierno tal vez. Pero me gustaría esta vez mejorar... La producción de madera. Puede que por aquí plante otro... Otra cosa de estas. Pero necesito más aldeanos para poder tener gente libre. Y va a haber mucha gente que va a venir a trabajar en la cantera. O en la mina. Y no sé si tengo la población para eso. Pero así por lo menos los recursos los tengo. También mis cosas están un poco demasiado lejos unas de otras. Lejos a unas de otras. Y por eso a lo mejor tardan mucho en llegar. Podemos mejorar un poco... Las comunicaciones tal vez. Vamos a poner un camino también aquí rodeando el cementerio. Para que se comuniquen mejor con el centro neurálgico de la ciudad. Que son las drogas. Efectivamente. Y tener muchas drogas para todos. Rápidamente. Así la salud por lo menos la tenemos. Eventualmente luego habrá que crear una escuela y un hospital. Pero ya veremos. Cuando y cómo... ¡Ey! Tenemos cantera. ¡Wow! Mucha gente puede trabajar en este trabajo. ¡Pongamos a uno solo! Porque no tengo suficientes aldeanos. A lo mejor para haber construido esto tan rápido. Puede que haya construido la cantera demasiado rápido y la mina. Pero necesitaría ese... El carbón no me vendría mal. He construido muchas cosas que han sido ineficientes durante mucho tiempo. Esto sigue sin animales. Esto lo construye a lo mejor muy rápido. Pero por ahora necesito que haya gente recolectando. Y seguimos teniendo poca leña. Y estamos aún en invierno. Pero... Las reservas son bajas. Pero en las casas todavía tienen la gente cosas. Y tengo todavía muchos materiales en el mundo que recolectar. Que no he recolectado. Así que a lo mejor la cantera ha sido muy pronto hacerlo. Con el carbón ya no hace falta madera para el invierno. Ya, siempre que tenga suficiente carbón. Pero aquí puedo poner hasta 15 personas. Recolectando o picando piedra. Y no tengo como poner aquí 15 personas. O sea que creo que lo estoy desaprovechando un poco. Bastante. Pero a lo mejor podría volver a bajar un poco el límite del... De la leña. Tengo demasiada leña. Y poca madera para esa leña. A lo mejor eso es lo que me ha descuadrado un poco. Joder, la muerte. Vaya. Bueno. ¿Cómo van las cosas? La mina... Todavía nos falta piedra. Pero bueno, ahora podremos sacar piedra. Si hay... Algún otro chiquillo se convierte en adulto le puedo poner también en la mina. Porque los demás roles están repartidos por el momento. Al máximo de su capacidad salvo la pesca. Ya veremos. Puede que este año también reanude la construcción de esta casa. Pero este año va a ser un año muerto. En el que vamos a completar los proyectos que nos habíamos propuesto para el año pasado. Y eventualmente construir el mercado, como mucho. Lo demás está ocupado. Están haciendo cositas. Ey, ¿vas a picar piedra? Buen trabajo. Por ellos. Carol, contamos contigo. Con 14 años ya ha conseguido ser la jefa de la cantera. Porque honestamente es la única trabajadora que hay. Es empresaria. Y ha montado su propio negocio. Aunque se lo ha construido otra persona. Pero bueno. Y es la única trabajadora en la cantera. Y no hay ni siquiera camino como para que lleve los recursos rápidamente. Así que esto va a ser lento de narices. Pero bueno. Buen trabajo. Necesitamos más gente con iniciativa como tú. Luego te construye un puente. O un túnel. Más adelante es... Es autónoma. Y solamente ella está en la cantera trabajando. Pero bueno. Ya veremos qué resultado nos da con un solo trabajador eso. Porque ahora mismo no puedo permitirme más. Ey. ¿Alguno otro chiquillo? Cechale se ha convertido en adulto también. A picar piedra. ¿O qué te creías? ¿Dónde estás? Cechale. Cechale. Clase de nombre es ese. Ha sido contratado como aprendiz. De cantero. Pero no pasa nada porque los canteros luego dominan el mundo. Mire. Y para practicar estaba ya picando piedra por aquí en el... En el bosque. Pero bueno. Dejémoslo ahí. Ya vendrá la cantera cuando quiera. Los salarios son libres. No hay mucha exigencia. Vamos a aumentar la velocidad. Ahora quedamos relativamente bien. Pero hay que guardar. Hemos sobrevivido otro año. No todos. Pero la mayoría han sobrevivido. Los roles... Se han visto un poco alterados. Debido a esas muertes. Pero hemos salido más o menos del paso. Ojalá pudiera poner a más cazadores. Que aquí tengan todo este edificio súper grande para tres tíos nada más. Me parece un poco desperdicio. Y a lo mejor tendría que haberlo puesto más metido en el bosque. Y no está siendo muy eficiente. Pero esto no está siendo eficiente nada. Esto... La eficiencia no es lo que importa. Lo que importa es que tengamos bebida alcohólica para todos. Y... Llevamos dos años que no producimos nada. A ver si pronto nos empiezan a dar esto manzanas y podemos mover... Que empieza a fluir el alcohol. Pero ya estamos en primavera. Y he puesto la velocidad ligeramente más rápido. Pero no mucho más. Porque no me fío de mí mismo. Venga. Cinco veces la velocidad. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Cuando empiece a morir la gente ya me preocuparé. Por ahora solo tenemos una persona sin empleo. Y es... ¡Carol! Carol, ¿tú no estabas en otro rol hace un momento? Como siempre nadie puede mantener el trabajo bien. Nadie mantiene el empleo. Ok. Charmony. Se ha convertido en adulto. Por ahora la dejaré sin trabajo. Veamos la cantera como rinde nada más que con dos. ¡Ey! ¡Helmerson! ¿Helmerson? ¡Helmerson! ¿Tú estabas en otra cosa? Que tienes 40 tacos. ¿Dónde está el chiquillo este que habíamos contratado nuevo? Que has mentido en el currículum laboral y te has puesto más joven. Has hecho lo típico. No, yo tengo 18 años y 20 de experiencia de alguna manera. Y no me cuadra. Y chiquillo, no te metas en la cantera que es peligroso. Por amor de Dios. Tenemos que inventarnos algún monstruo que iba en la cantera también. Para alejar a los chiquillos que no se nos metan donde no. Tienen que estar. ¿Alguien va a construir o bien esto o bien esto? ¿Cómo vamos de recursos? Tenemos algo de hierro. No tenemos piedra. ¿Cuánta piedra hemos producido por ahora? ¿Cómo van las cosas? ¡Uno de piedra! ¡Buen trabajo! Ha merecido la pena. Me hace falta más trabajadores en la piedra, ¿eh? Y necesitaré conseguir algo de hierro también. Al principio teníamos mucho hierro hoy, pero nos lo hemos fumado. Hemos acabado con la mitad del hierro. Aún tenemos más por arriba por recolectar, pero poca gente para recolectarlo. Las calabazas, sin embargo, este año están más hermosas que el año pasado. Y eso ya es un logro. Así que buen trabajo. Ojo, hemos cogido gente buena esta vez. ¡Chiquilla! ¡No! No te acerques ahí. Tenemos que poner un espantapájaros de verdad para espantar a los chiquillos. Esto no puede ser. Están nada más que en medio. ¡Granjas! ¡Haz una más! Este año ya no me vale hacer una granja más para nada. El año que viene intentaré hacer lo de la granja esa de 10x10. A ver qué resultado nos da. Pero como necesito constructores para que me quiten una granja y me pongan la otra, este año no ha podido ser. El año que viene. Pero es que este año tenemos el proyecto de la cantera importante. El espantapájaros amigo del hombre del pantano, por supuesto. Estos árboles de aquí... Bueno, sí, los vamos a dejar que crezcan. Que crezcan los árboles no es malo. Pero esta casa, ¿cómo está de construcción? Me falta piedra. Piedra es lo que estamos creando ahora. O sea que puede que tengamos una casa nueva eventualmente. Pensaba que tenía muchos recursos como ponerme a hacer casas de piedra. Y a lo mejor también me ha anticipado demasiado. Tendremos que estar un tiempo viendo a ver cómo transcurren las cosas. Tenemos herramientas, tenemos leña. Eso está bien. Así que... Te voy a decir una cosa. Vamos a poner la velocidad en x2. x5 es mucho. Y vamos a quitar a... Vamos a volver a poner uno haciéndonos drogas más. Y vamos a quitar... Ah, nunca veo bien los roles. Vamos a dejar de producir leña durante una temporada. Y vamos a dejar de producir herramientas. Que es lo peor que puede pasar. Seguro que nada malo. ¿Dónde está el herrero? Por Dios, estoy ciego. No... Aquí. Vale. Por ahora que dejen sus trabajos y se pongan a recolectar piedra y metal. Que tenemos ahí muchísimo. Y tengo gente en roles que no me están haciendo gran cosa. Así que cogerme este hierro que hay aquí también. Y estas piedras. Luego ya... Y ese metal de ahí arriba también que lo puse a recolectar hace muchísimo tiempo y nadie lo ha hecho todavía. Luego ya volveré a asignar esos roles más adelante. Pero tendremos que ir tirando con la gente que tenemos como podamos. Incluso... Otro más en la cantera. Míralo, el negocio prospera. Buen trabajo, Tanjali. Quiero decir... ¡Carol! Tú no eras la que te metiste en la empresa esta. Tú eres la empresaria. Así que ponte a picar piedra. Da ejemplo. Y Helmersson, el tío que se hacía pasar por un chiquillo de 10 años. También. No, aquí está el chiquillo de 10 años. Ahora tiene 11. Echarle. Fantástico. Buen trabajo, equipo. Cerró la ventana. Puede que... Con esta piedra podamos construir cosas. Como por ejemplo... Dios, la mina necesita... 68 de piedra. Me he anticipado mucho para hacer muchas de las cosas. Mientras tenemos piedra aquí también que podemos deshacernos de ella. Y aprovecharla. Así que... Así que vamos a ello. Un momento. ¿Puedo dar prioridad a que recojan todo este metal y no lo estoy haciendo? Recolectar esto con prioridad. Quiero ese metal. Lo necesito. Y ha nacido un niño nuevo llamado Paul. Un nombre por lo menos medio normal. Gracias a Dios. A ver si este año podemos almacenar más comida que el año pasado y no morirnos y repartirla bien por las casas. Por favor. Que no damos abasto. Acerremos el tiempo. Si me avisan que hay poca leña o que hay pocas herramientas vuelvo a asignar estos roles. Por ahora los puedo dejar sin asignar. Pero cuando llegue el invierno tendré que volverlos a asignar sin duda. Pero puedo quitar los roles de cosecha este año y volver a asignar bien las granjas. Hablando de todo un poco. Seguimos sin fabricar ropa. Apenas. El año pasado fabricamos 53 pero... Porque teníamos mucho cuero almacenado. ¡Ey! Creo que tenemos cementerio por fin. No estamos en ello. Vale. Buen trabajo. Por fin vamos a tener cementerio. Ya era hora. ¿Cuánto tamaño tiene la iglesia? ¡Hala! No te digo nada. Y te lo digo todo. Porque generalmente la iglesia está bien ponerla al lado del cementerio. Suele ser lo que se suele hacer. Probablemente cambie mi zona de almacenaje y lo ponga aquí. Porque cabe justito. Pensaba ponerlo en el hueco al lado del granero. Pero ni de coña. Un cementerio para los cuatro muertos. Se lo han ganado. Tenía que haber construido el cementerio antes. Porque eventualmente sabía que alguien se iba a morir. Pero mira. Luego pondré aquí la iglesia. Pero eso ya será después. Por ahora los enterramos a nuestro dios pagano. Y lo ponemos enfrente del maestro Vudú. Que nos hace las drogas. Así que eso. Ha nacido otro chiquillo también. Sasán. Supongo que es niña. Y por ahora parece que seguimos teniendo leña y cositas. Lo que voy a hacer es... Vas a dejar de tejer. Quien quiera ser que estuviera tejiendo hasta ahora. Y nos vamos a poner a recolectar movidas. Que nos hacen falta hierro. Y no sé si lo estáis recolectando. Mi gente parece que ahora que tienen camino. Puede que... Consigan recolectar madera más eficientemente. Y el hierro sigue ahí. Aunque le he dado prioridad. Parece que nada. Pero bueno. A seguir con nuestras historias. ¿Estáis recolectando? Ya estamos en otoño. ¿Ya estáis recolectando la cosecha? Joder. Que pronto pasan los años. Ok. Vamos a entrar en invierno de nuevo. Va a haber que volver a poner el tiempo... Lento. En cuanto terminen de recolectar. Porque hay que hacer cambios de roles. Que se acerca el invierno y nos hace falta tener leña de sobra. Y están construyendo una nueva casa. Y los alimentos empiezan a fallar. Oh, oh, ok. Ok, 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 ok. Problema. La comida de nuevo. Y van a haber una nueva casa. Así que va a haber otra vez problemas de reparto. Como siempre. Tengo que deshacerme de estos dos granjeros. Y tengo que deshacerme de estas granjas. Y reestructurar mis granjas. 6 por 6 no nos ha valido. Aparentemente. Hace falta que sean más grandes. Lo bueno es que este año parece que las calabazas han salido mejores. Mira las que hermosas. No como el año pasado. Y poner a gente a pescar. Efectivamente. Y poner a gente a cultivar más adelante. Pero este invierno vamos a tener que depender del pescado de nuevo otra vez. Primero. Con dos personas aquí cortando piedra me vale. Segundo. Pescadores. Pues ya. A pescar a casco porro todos. ¿Cómo se os ha estado dando este año por ahora? ¿Qué tal vais? Bien. Un poco más lento que el año pasado. Pero no ha terminado la temporada todavía. Y he quitado a dos pescadores también. Así que ahora en invierno es cuando tendremos que esforzarnos y pescar guay. Segundo. A ver si recolectamos esas calabazas que faltan por favor. Y quien quiera ser que viva aquí. Coger calabazas o algo que acaban de llegar. Están trayendo las calabazas ahora mismo al granero. Por Dios. Coger unas cuantas. No quiero que os muráis. Aunque esta vez tenemos cementerio y os pilla cerca. Pero aún así. No os muráis. Gente. Tenemos calabazas. No sé qué han hecho con ellas. Pero deberíamos tener. Aún quedan ahí seis. Acercaos a la granja y robar calabazas. Por Dios. Hay que buscar sacarse las castañas. Cada uno como pueda. Vale. Emergencia. Menos drogas también. Pinkman de vez en cuando tiene que ir a consumir las drogas que crea. Y a lo mejor también a coger cebollas. Coge setas y cebollas. ¿Por qué no? Y te haces un guiso. Estupendo. Así casero. Pillar setas. Que aquí hay muchísimas. Pero últimamente parece que no están dando abasto demasiado mis cazadores. Antes teníamos venado a montones. Pero ahora parece que ya no tantas. Cogeremos cebollas salvajes. Y setas. Y os hacéis ya digo. Una receta así vegetariana. Pero ¿qué le vamos a hacer? No podemos. No podemos. Elegir. Lo que llevarnos a la boca. Tenemos que coger lo primero que haiga. Así que que haya mucha gente recolectando. Con eso espero que podamos salir un poco del paso. Mientras tanto. Por Dios. Coger comida y llevarla para vuestra casa. ¿En qué trabajáis vosotros? Ati. En el bosque. Flossom. En el bosque. Nadina. A ver si la adivino. En el bosque. No. Chiquilla. La gente. Oh Dios. Queda poca leña. Sabía que me olvidaba de algo. Y por eso estaba quitando roles. Tenemos la cosecha recolectada. Sí. Maravilloso. Dos. Dos granjeros menos. Y esto de aquí. Fuera. Las granjas a tomar por saco. Así que el granjero que queda debería ser el encargado de los árboles. Mentira. Ahora está encargado de los árboles. Segundo. Los pescadores ya están asignados. Bien. Tercero. Crear madera y herramientas también. Por si acaso. Lo cual nos deja a cuatro personas sin ningún rol asignado. Perfecto. Yo creo que con eso podríamos sobrevivir. Siguen sin comida los de esta casa. Pero como son los que viven más lejos. Tardan más en llegar. Y yo creo que le roban la comida delante de las narices. Y no pueden hacerse con comida. Necesito mi mercado. Pronto. Mientras seguir recolectando setas. Por Dios. Alguien. Pon los cazadores dentro del bosque. Mejor que parece que se ven más ciervos mágicos. Ya. Hace mucho que no vienen los ciervos a la ciudad. Puede que tenga que mover esta instalación más hacia adentro. Pero entonces no tengo cazadores durante una temporada. Y eso es malo también. Porque ¿qué tal habéis ido este año? A ver. El año pasado recolectasteis más venao. Pero 800 y 640 es un número respetable. Fíjate los pescadores. Con 300 peces van que se dan con un canto en los dientes. Aún así están funcionando con tres tíos nada más bastante bien. Puede que en cuyo caso a lo mejor pongo otro. Pongo una cabaña de caza secundaria. Pero ya digo, entonces me falta gente. Veamos. ¿Qué nos falta? ¿Qué tenemos y qué nos falta? Volver a crear las granjas. Y con el mercado podrían repartir la comida. Ya lo sé. Sigue habiendo una casa. Un ciudadano que está hambriento. ¿Quién está hambriento? Blossom. Coge algo de comer. Tienes setas ahí. Échatelas a la boca. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que sean venenosas y te den una cagalera del copón. Pero por lo menos algo te llevas a la boca. Mira. O coge esas cebollas que hay ahí. Por Dios. ¿No? O por lo menos si son venenosas las setas te das un viaje mágico. Y esta chiquilla también tiene hambre. ¿Por qué no queréis comida? Quitemos la pausa del mercado. Este mercado me hace falta para repartir la comida ya. Y a ver si podemos empezar a recolectar alguna manzana. Que aún no hemos recolectado ninguna. Lo sé porque no estamos produciendo alcohol. Así que eso. ¿Tengo algún otro rol que me dé alimento que no tenga nadie? No. Todos los roles de alimentos tienen gente. A lo mejor podéis comer hierbas también. Pinkman vuelve a hacer droga. Que a lo mejor también recolectas alguna cosa que no sea droga. No. Solo hierbas. Las hierbas no las podemos comer. Os podéis hacer una ensalada. De hierbas curativas. Que además así estáis saludables muchísimo. ¿No? Empecemos a preparar nuestras granjas. Aún no hemos llegado siquiera al invierno. Pero como si sí. Ya hace menos 8 grados. Es un otoño frío. Y estas setas también. Recolectarlas. Todo lo que veáis en el suelo. Cogerlo. Eso también. A ver. Granjas. Nunca jamás me aprenderé los menús. De 10 por 10 hemos quedado. ¿Esto solamente hace falta un granjero o hacen falta dos? Ya veremos. Hacen falta dos granjeros para una granja de 10 por 10. Lo cual es más personal. Puede que de todas formas haga una granja de 10 por 10. Dos granjas de 10 por 10 quiero decir. Y solamente asignaré uno a cada una. Porque no me da ahora mismo para más. No los voy a asignar todavía. Porque estamos en invierno. No van a plantar nada en invierno. Así que. Pero para el año que viene tendrán. Una granja más grande cada uno. Sin embargo. La cantidad de personal asignada a esto va a ser la misma. Así que ya veremos si se las apañan o no con eso. Pero ahora si te fijas. Puedo poner a dos en esta misma granja. A ver si da mejores resultados o no. Con un granjero tira bien. Eso espero. ¡Oh! Nadina la chiquilla muerto de hambre. Qué lástima me da. Salvo que mira. No estaba asignada a ningún trabajo. Pero igualmente. Seguimos sin comida en esta casa. Nadie. Oh Dios. Y en esta casa. Por lo menos han conseguido venado. Tienen algo que echarse a la boca. Pero en esta casa. ¿Por qué? No. No es. Se les ha muerto el hijo. Por Dios. Qué drama. Pero es que no os podéis alimentar solamente de leña. No. No es nutritivo. Tenemos poca madera y poco hierro de nuevo. Si construyéramos esto podríamos conseguir hierro eventualmente. Pongamos a otro más cortando piedra. A ver si consigo construir este año alguna de las cosas que tenemos pendientes. Si pones los dos es más rápido. Pero con uno va. Ya sé que va. Pero si es más rápido quiero decir que la cosecha se conseguirá hacer al 100%. En lugar de al 50%. Como otras veces. Pero a ver si... Tenemos... No tenemos... Tenemos aquí algún pescado. Coger algún pescado por favor. Dime que vas... No. No. Es el vecino egoísta. Míralo. 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 Cogiendo pescado. Y no compartiendo con el vecino. Flossom. A ti. Sois mutontos. No os puedo decir otra cosa. Trabajáis para los demás y no se os ocurra que tenéis que comer. No han cogido comida en todo el año. No sé cómo siguen vivos. Se les ha muerto la hija. Y aquí siguen. Talando árboles. Tal vez debería construir una cabaña aquí para los forestales porque no tengan que vivir tan lejos y a lo mejor puedan coger comida en lugar de solamente talar árboles y no hacer nada más y morirse de hambre. Míralo. La única casa. La casa de los tontos. Se ríen de ellos los vecinos. Y no comparten la comida. Por Dios. Cuánto egoísmo. Esto no puede ser. Y necesitaría más constructores para ver si me construyen alguna cosa. Pero bueno. Con un poco de suerte... De todas formas, esto está ocurriendo porque tampoco tengo comida de sobra. Si tuviera comida de sobra... Han cogido algo. No han cogido nada. Se les ha pasado el hambre a base de fuerza de voluntad, imagino. Buen trabajo. Han debido coger algo de comida y zampársela inmediatamente, pero no han cogido mucha. No les queda de nada. Todo el resto tienen comida. Todo el resto. Todas las setas que he dicho que recolectaran se las han quedado a los demás. Esto es un... No puede ser. A ver si el mercado me salva la papeleta. A los vecinos por la ventana riéndose de ellos. Les tiran tomates porque les sobran. Y mientras tanto ellos tienen que roer el gotelé de las paredes para alimentarse. Ea. Esto es... ¿Cuántos años van? Van siete. Vamos a entrar en el octavo año dentro de poco. Pero seguimos teniendo el problema de esta casa que no quieren comer. Y se les ha muerto la chiquilla y a lo mejor esta es su tumba. Una de quince tumbas. Los cuatro primeros muertos no tuvieron derecho a tumbas. Pero mira, la chiquilla última sí. Y están los padres ahí llorando a la chiquilla. Sin comida de nuevo. Porque no cogen comida. Nunca jamás. Iglesia. No estamos para construir la iglesia en este momento. Esto es un sin Dios. Ahora mismo no están las cosas para tener iglesia. Necesitamos comida antes que fe. La fe no nos da de comer. A salvo a los curas. No verás un cura delgado. Pero sí. Eh... Eso. Entonces, ¿cómo vamos a meterle miedo? Tenemos muchas formas de meter miedo. Pero también la iglesia aportaría al poder meter miedo a la gente. ¿Sabes lo que podemos hacer? Podemos cambiar ya la zona de almacenaje. Porque apenas tenemos nada que mover de sitio. Así que mira, la crisis de tener pocos recursos no va a venir bien para mover esto más rápido de sitio. ¿Y tú? Fuera el rol. Aporta a la comunidad. Vamos a quitar esto de aquí. Y vamos a hacer sitio a la iglesia. Pero la iglesia no la voy a construir todavía ni de coña. Pongamos nuestra zona de almacenaje. En alguna parte. ¿Aquí? ¿Tal vez? Nueva zona de almacenaje. ¡Hala! Más pequeña. Pero tampoco tenemos tantos recursos. Y te digo más. No. Cancela esa orden. La he hecho demasiado pequeña, yo creo. Me quitáis este árbol que está en medio de mi zona de almacenaje, por cierto. Y me la ponéis... Ya digo, aquí. Un poquito más grande. De lo que lo estaba haciendo. Ok. Buen trabajo, ahora sí. ¿Qué ha pasado con los recursos? ¿Quién sabe? ¿Qué recursos? ¿Qué es eso de recursos? No sé de qué estás hablando. Nunca hemos tenido de eso. El otro día iba todo tan bien, pero... Hazla cerca del puerto. Como por poder. Pero bueno, aquí pondré la iglesia eventualmente. Tendremos que quitar ese árbol ahí del medio. Y a ver si construimos el mercado. O la mina más importante todavía. Pero con la poca gente que tengo, no sé yo. Un constructor más. Venga. Que... Dos. Que no se diga. Volvámonos locos. A ver si construimos algo. Hemos creado algo de cerveza. He visto que esto no estaba con la X durante un tiempo. Debería quitar a mi barman. No tenemos nunca jamás alcohol. No hemos creado nunca ni nada de alcohol. Dios mío. Eventualmente. Ya tendremos que emborracharnos para olvidar el hambre. Ni siquiera van a tener para ir al bar. Pero esta gente sigue sin comer. No sé cómo consiguen seguir vivos. Van a acompañar a la hija esa más pronto. Corta los árboles que están cerca del puerto para madera rápida. Ya, pero es que quería que mis cazadores estén dentro del bosque. Además, sin bosque no podamos meterle miedo a los chiquillos. Tenemos árboles. Que están dándome de vez en cuando. El problema es que no comen la gente que trabaja aquí. Y eso es un problema. Si el granjero no trabaja en invierno, quita el que tienes asignado. Mi granjero es este. ¿Tú eres el granjero? No sé, pero es el que está aquí asignado. Los árboles frutales sí que me dan fruta, se supone. Aunque todavía no he visto una triste manzana. Pero porque habrá que esperar a que crezcan del todo. Pero esto me dará fruta eventualmente. Pero necesito tener asignado a alguien. Las dos granjas están sin nadie asignado todavía. Pero este está con los árboles, no sé. Estará susurrándole a los árboles para que crezcan mejor así. Venga, crece árbol. Pero creo que tardan varios años en crecer. Hasta que no crezcan no producirán nada. Y hasta que no produzcan nada no voy a tener al tío del bar abierto. El bar está cerrado. Ya está, la hemos fastidiado. Por cierto, no tenemos madera para hacer leña. Y esto no me lo habéis terminado de desconstruir todavía. Quitarme los recursos que tenemos aquí, que tenemos madera muerta de risa. ¿Cómo van los trabajos de construcción? No los veo yo, nos hace falta más piedra. ¿Quitasteis por lo menos el metal que os dije que quitarais? Sí, algo de ello sí. Pero no todo, aún aquí hay cosas pendientes. Los recursos escasean. Está sentado de un árbol aburrido y algún día descubrirá la gravedad. Sí, pero le pagamos para ello. Tenemos muchos roles no asignados este invierno, ha vuelto. ¿Eres el mismo de siempre o solamente viene el mismo mercader? Yo creo que eres el mismo de siempre. No. Creo que es distinto esta vez. Tráeme algo nuevo. Y tráeme alimentos para esta casa, por Dios. A ver si se les ocurre coger algo de alimento esta vez. ¿Qué me traes? Tráeme algo bueno. No pensaba que pudieran venir en invierno, pero sí. Ha vuelto dos años seguidos, no me lo puedo creer. Me traes ropa. Me traes ropa. Tengo ropa ya. Tengo ropa almacenada aquí. Me traes ocho de ropa. Y si te mando a la mierda, ¿qué opinas? Rona. Este mercader es nuevo. ¿La próxima vez me vas a traer? Uh, tiene herramientas de acero. Tiene carbón, hierro, piedra, lana, madera, herramientas y alcohol. Podríamos pedirle alcohol. Te voy a pedir alcohol. Aunque deberíamos tener... Para la próxima vez que vengas deberíamos tener nuestro propio alcohol. Pero bueno. Tráeme carbón. Que no creo que pueda conseguir todavía. Y ya está. La próxima vez me traes carbón, por Dios. Que no me vale de nada que me traigas ropa. Si tenemos ropa de sobra, tenemos ropa almacenada. Que estamos para vendértela a ti. Han traído pescados. He visto que han traído pescados y setas. ¿Coger pescados o setas? ¿Coger algo de comer? ¿Haceros un pescado con setas? ¿No? No, no. Estos deben... No tenemos la iglesia construida todavía. Pero deben ser monjes salesianos o alguna historia de estas que tienen voto de... De hambruna. Porque yo no entiendo cómo siguen vivos. Yo qué sé. Deben roer las cortezas de los árboles o algo cuando están trabajando. Claro, que las chiquillas se les muere porque no están nunca en casa para alimentarla. No sé cómo no han muerto aún. Es absurdo. Pero nada, este comerciante no me ha valido para gran cosa. Una grandísima desgracia. A ver si la próxima vez con carbón puedo hacer mejores herramientas o algo. Son monjes budistas y no quieren comer. Si algo hacen... No lo entiendo. Les alimentará su fe. Tú tienes frío. Carnelius. ¿Eres el de la casa esta de los desgraciados? No. Ya no tiene tanto frío. Magnífico. Hacen menos 6 grados. O sea, fresco hace. Pero tenemos ropa. Y por tenemos ropa quiero decir hace mucho que no creo ropa. Vamos a volver a poner al sastre que es invierno. No me he acordado de poner... De poner al sastre a trabajar en invierno. Pero aún tenemos 12 chaquetas. Que quieras que no, pues algo de calorcito dan. No son gran cosa, pero algo es algo. Pero que volveremos a crear. Ropa de nuevo. Tenemos más trabajadores ahora. Algunos críos creo que se han convertido en adultos. Burn. Y Carlo. Allá no sé cuánto. Y han nacido chiquillos. El problema sigue siendo... Uh, quieto. Quieto, quieto, quieto. ¿Vosotros tampoco tenéis comida? Carnelius, precisamente. Que tenías frío hace un rato. Y Amelía. Y estos también. Sin embargo, esta casa siguen teniendo de to. Mira, ya no tanto. Pero no compartís. Y eso no es bueno. Necesito mi mercado. El mercado es la prioridad super mega absoluta. Necesito que construyáis este mercado. Los recursos tienen que ir para este mercado. La gente no comparte su comida. Aparte, necesitamos más fuentes de comida. Puede que un tercer puerto. O una segunda cabaña de cazadores. Estoy inclinado a que sean los cazadores. Y los podemos poner al lado del bosque. Así plantan árboles. Y a lo mejor los árboles que tiran los forestales nos ayudan a matar más bichos. De forma accidental. Hace falta más comida. La comida es un problema. Pensaba que estábamos encima de la comida. Pero ni de coña. Nos hace falta... Nos hace falta más comida. Otra granja. Las granjas este año ya digo a ver si producen más también. Por cierto, ya es primavera. Quietos, paraos. Granjeros. Que... Que fluyan. Que fluyan las... Las calabazas. Oh, Dios mío. Espero que no sea demasiado tarde. Por si acaso, guardemos. Este año va a ser el año de la calabaza. Y vamos a plantar unas calabazas acojonantes. Hace falta un... A lo mejor crear un tercer... Una tercera... ¿Estáis diciendo que debes hacer una tercera... Granja? Oh. He vuelto a cerrar esto. ¡No! Ha muerto por fin. Flosson se ha quedado viuda. Se le ha muerto el marío. Oh. Vale, un momento. Pausa. ¿Dónde está? Quietos. Y... Palomena. Ha reemplazado a Ati. O a Ye. Como se quiera llamar. Como forestal. Ok. No le vas a sustituir. Solo va a haber tres forestales. Aunque la madera sigue siendo un gran problema. Pero bueno. Voy a hacer una tercera granja. La comida es un problema... Severo. ¿Dónde podría hacer esa granja? Aunque nos vamos a hinchar de calabazas. Así. Para tener eventualmente cuatro granjas. Pumba. Forestal. 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 Fuera. A ver si da tiempo. Que no sé yo si va a dar tiempo. Hay que quitar un árbol de ahí. Cancelar el trabajo. Para. Para. Oh, mierda. Flosson también ha muerto. Por hambruna. Por Dios. Cuánta hambruna. Qué rápido. No va a ser aquí. Va a ser aquí que no hay que quitar árboles. Hagamos granjas a montones. Necesitamos granjas. Oh, no tengo suficientes trabajadores. Un constructor menos. Dos constructores menos, de hecho. Y necesitamos más caminos. Mira, ya que estamos montamos la estructura. Porque aquí habrá cuatro granjas eventualmente. Ok, la comida es un gran problema. Necesitamos hacer calabazas a un ritmo que nunca antes se ha visto. Y dejaremos a los otros pescadores. Los pescadores me tienen que salvar la papeleta un poco. Eventualmente, como ya digo, por cierto. Estas granjas son nuevas. No voy a poder ver la producción de años pasados. Tendría que haber estudiado la producción de las granjas. A ver cuánto me daban. Quita uno de las hierbas. También es otra idea. Fuera. Eh, mierda. Eh, fuera. Y puedo asignar a menos trabajadores. Que eso también lo estaba haciendo mal. Máximo un trabajador. Que eso no lo estaba haciendo. Y aquí máximo un trabajador. Perfecto. Tenemos a todo el mundo asignado bien esta vez. Herramientas. No tengo para hacer herramientas. Ahora podemos... ¿Cómo vamos de leña? Supongamos que vamos bien. Fuera de tu rol. Tenemos leña. Oh, eso espero. No tenemos leña ni de coña. No tenemos nada de leña. ¿Dónde está mi leña? Cero de leña. Ok. A lo mejor me he anticipado. Vuelve a tu trabajo. Dios mío, qué estresante es todo esto. Los únicos de los que nos podemos fiar son de los cazadores. Que siguen cortando árboles para matar gente. Tú quítate. Deja de hacer ropa. Anda. No nos está resultando lo de la ropa. Y los árboles pronto estarán. Pronto podremos empezar a tener manzanas. Con un poco de suerte eso me salvará un poco la papeleta. O sea, ¿queréis coger algo de comer? Por Dios. Necesitamos acumular más comida para que la gente de verdad pueda llevársela a sus casas. Y este mercado me haría falta también. Vale. Sin embargo, mis constructores deciden hacer los caminos antes que las cosas a las que les doy prioridad. Pero como no hay recursos, no pueden hacer otra cosa. Pero bueno, así la gente tardará menos en llegar a sus trabajos con un poco de suerte. Talar árboles. Sí, es otra cosa que debería. Y aquí tenemos piedra también. Sigamos deforestando todo esto. Ala. A montones. Tenemos ahí para abajo para seguir talando árboles. Y ya digo, esto lo debería mover más para arriba tal vez. O poner una segunda cabaña. Ante la duda, solamente nos faltan tres trabajadores para las cabañas de caza. Y las cabañas de caza me han dado buenos resultados. Y podríamos ponerla aquí con vistas al mar. Que es súper bucólico y súper bien todo. ¿Cuánta gente hay en el pueblo? 35 más 9 chiquillos. 35 adultos, 9 chiquillos. A ver si... Tú puedes irte ya, comerciante. Si no me has traído nada bueno. Pausa la mina para que se enfoquen en el mercado. Tampoco es que estén trayendo aquí muchas cosas. Solamente hace falta algo de piedra. Aquí sin embargo hace falta más piedra y hierro también. Si construyen esto consigo el hierro para el mercado. O sea que también quiero que construyan esto. No lo voy a pausar. Aunque la comida definitivamente es un problema grave. Venga, vale. Hay dos trabajadores supuestamente asignados a construir esto. Pero me faltan los recursos. Tengo cinco trabajadores sin nada. Necesito uno más por lo menos picando piedra. Ahora, ¿dónde hay metal? Que me falta para el mercado. Aquí tenemos metal. Un momento, pensaba que esto ya lo habíais recolectado. Le había dado la prioridad. Y sin embargo aquí no ha recolectado nadie nada. Es que no tenéis acceso de alguna forma. Vamos a limpiar esa zona del bosque. Tal cual. Recolectar lo que sea. Pumba. Espero que podáis acceder. A lo mejor es que el bosque aquí es muy denso y no pueden pasar. No, ¿eh? Deberían poder pasar. Necesito este metal y esas cosas. Lo pone ahí arriba, de todas formas, la población. 35 adultos, 9 niños. Y estos son gente estudiantes, lo del medio. No tengo colegio. No hay estudiantes. Y la gente empieza a volver a pasar hambre. Curiosamente uno de mis granjeros. Está pasando. No, tú eres picado. Tú eres picapiedra. Ya va, Babadu. Pero, ¿qué haces aquí? Exactamente. ¿Y por qué tienes hambre? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Hacer el camino. Vale. Deberías priorizar comer. Como idea. Oh, no. Nora. Está en la casa que no tiene comida. Nora sí que es una de las primeras. Y era la única que cazaba bien. Nora. ¿Dónde estás? Estás pescando ahora. ¿Te cansaste de cazar animales? Y ahora estás pescando. Coge algo de comida y llévatela para casa. Por Dios. Quiero verte. Que no dejas la comida en el granero y te la llevas para ti. Que no te vea parar por casa. Ah, no. Tú eres Rey Glenton. ¿Quién es Nora? Nora. Perdona. Te había confundido con la otra. Lo vuelves a coger y te lo llevas para tu casa. Tú no puedes morir. Tú eres de las primeras y eras la que mejor cazaba ciervos de toda la comarca esta. Gracias a Dios. Ahora, podrías haber cogido más peces que dos. Pero a lo mejor es que se han comido ya el resto. Que hubieras cogido. Y no vayas al bar que no vas a encontrar nada. Sigue cerrado. Tenemos manzanas. Tenemos manzanas. Esto va a ser la clave. De la victoria. Esto va a ser lo que nos va a salvar el culo. Vamos. Necesitamos esas manzanas. Guaymon. Tú también eres de los antiguos. Esas manzanas. Por Dios. Creo que el tema de ir a picar tan lejos es contraproducente. Tardan tanto en ir y venir que no creo que se salga a cuenta. Ya. Tengo aquí para picar piedra. Pero tampoco parece que me estén funcionando. Si no. Es que no hay recursos mucho más cerca. Aquí. Pero tampoco han ido a por ello. Debería darle la prioridad a este metal en su lugar entonces. A ver si pica en ese metal. Porque me hace falta metal. Han conseguido nuevos adultos últimamente. Javine y Fletchey. Así que por ahora sigue siendo sostenible esto. Aunque la casa maldita de la comida nunca jamás tendrá comida. Y esta tampoco aparentemente. Pero están trayendo leña. ¿Por qué traes leña a tu casa? Si ya tenéis leña. Se ha muerto. Helmerson. Lo último que hizo antes de morir fue traer leña a su casa. En lugar de comida. Tampoco había... Hay un pez almacenado si lo queréis. Y la casa maldita sigue sin comida. Y dentro de poco a la casa maldita le faltará madera también. No sé a qué se dedican los de esta casa. Pero son demasiado buenos para su propio bien. Necesito mi mercado. Tenía que haberlo construido antes que la cantera probablemente. Mucho antes. El reparto de comida es súper injusto. Sin embargo aquí están los ricos. Que dicen. Ah, vivimos en el barrio de los pescadores. Tenemos comida siempre. Joderos todos los demás. La crisis de la comida no va a terminar nunca. Y no sé yo si asignar solamente uno a cada uno. Van a plantar suficiente comida. Espero que sí. Esperemos que sí. Tal vez este año nos salven la papeleta las... Ha muerto un crío. Reinaldo ha muerto. De hambre también, como siempre. Se me va a quedar pequeño el cementerio. No sé qué estaba diciendo. Pero sí, que mucha muerte. Digo, me hacen falta más casas. A lo mejor no me hacían falta más casas. El reparto de comida de repente ha empeorado muchísimo. Al ampliar el límite de población máximo, el reparto de comida ha sufrido. Y eso va a ser lo que me pueden hacer fracasar esta vez. Y los campos de cultivo están muy lejos. Aquí iba a crear otro barrio más. Así que ya no iban a estar tan lejos los campos de cultivo. Pero no me da... Vale, se está yendo el comerciante. No me da para todo. Antes no moría nadie y ahora están muriendo todos. El cambio ha sido crear más casas. Y puede que eso haya sido el problema. También podemos... Como tenemos a alguna gente sin hacer nada... Otra forma de salir de la crisis sería crear otra zona de caza. Porque los cazadores son los que más me están alimentando a la población. Y crear un lugar para almacenar arriba donde te pusiste a picar todo. Da igual. Si almacenan aquí las cosas rápido. Luego de todas formas tienen que traerlas... Hacia... Cada una de las casas o donde quiera que sea. Espero que el mercado pudiera sacarme de la crisis. Pero para eso tengo que construirlo. Y por ahora la cosa no está funcionando. ¡Santa madre de Dios! Son las ocho y media ya. ¿Cuándo ha ocurrido esto? Hoy nada más que había muerte y destrucción. Estamos volviendo hacia atrás en lugar de mejorar nuestro pueblo. Y ya pasa el tiempo súper rápido. Nada más que morirse. Ya, pero el que pica sigue picando y los otros lo recogerán. Eventualmente no debería depender de esos recursos que hay ahí arriba. Lo que debería depender es de mi mina y de mi cantera. Pero es que por aquí abajo metal no hay más cerca. Tal vez sí. Tengo muchas tareas de recolecta de todas formas. Vamos a hacer una cosa. Puedo cancelar las órdenes. Fuera todo eso. Ah, mira. Habían recolectado algo por ahí ya. Recolectar de abajo que está mucho más cerca. Mucho, mucho más cerca. Tal vez... Ha muerto... Uno de los canteros. Yalcal... Yakaile. Y están sustituyendo los trabajos. Menos mal que tengo gente sin tarea. Pero no me está funcionando la historia. A ver si ahora recolectan de aquí abajo que está más cerca del pueblo tal vez. Reserva baja de troncos. Reserva de todo bajo siempre. Y lo que es más importante. No tenemos los materiales para hacer el mercado. Le he dado prioridad, se supone. A ver si reservan las cosas para esto mejor. Pero no sé cómo salir de esta. Si pudiera... Si me hubieran traído animales... La granja esta también me hubiera dado. El problema es que... Estas granjas no me van a dar sus frutos hasta invierno. Hasta finales de otoño. Así que ya veremos. Lo bueno es que este sembrado por lo menos me va a dar bastantes frutos. Este me ha tocado el bueno de nuevo. Míralo. Este es el único granjero que sabe lo que hace. ¿Dónde estás? Doriano. No sé si eras tú antes. Pero da igual. Hagamos como que sí. Este es el único que sabe... Cómo tratar las calabazas. Cómo acariciarlas. Qué tipo de abono les gusta. Cómo hablarles. Así. Flojico. Para que crezcan mejor. Y sin embargo el resto son unos mamarrachos que no saben plantar nada. Pero bueno. Esta granja espero que nos dé suficiente para pasar este invierno. Ha muerto otro del bosque. A ver si lo adivino. Vivía en esta casa. ¿A que sí? La casa maldita. O si no en esta. Carolan. No me sonaba. Ah no. Carolan. No me sonaba de nada. Frim. Ha sustituido a Carolan como... Como forestal. Y los forestales están condenados a morir. Es el trabajo... Con mayor índice de mortalidad de todo este pueblo. Hemos conseguido alguna manzana. La gente sigue muriendo. Y yo sigo cerrando sin querer lo que no tengo que cerrar. Rogelius ha muerto también. Otro de los forestales. Mira. La casa maldita. Ya no están con hambre porque murieron todos y estos han venido nuevos a ocuparles la casa. Otro... Más gente. Ok. Ok. Todos están muriendo. Ha muerto otro más. Nos vamos a quedar sin hueco en el cementerio. Ya tenemos nueve tumbas. El enterrador es el único que se está ganando el presupuesto. La comida, ¿sí? Menos mal que no hay que asignar ningún rol. Pero todos muertos. Y técnicamente deberíamos tener cuatro tumbas más. De las que tenemos. Ya no me quedan... Gente sin trabajo. Que pueda sustituir a la gente que siga muriendo. Pero mi comida es... Nula. Negativa. Tengo todos los pescadores que puedo tener. Tengo... Tú. Deja de trabajar aquí. Tú. Eh... No tiene suficiente... Espero que tengamos herramientas durante una temporada. Ni siquiera tenemos a nadie trabajando aquí ya todavía. Tú. Tampoco tenemos a nadie trabajando. Solo tenemos a alguien, a una persona sin rol asignado. Dejar de cortar... De picar piedra. Pero necesito la piedra para aquí. O sea que... Vamos a morir. Vamos a palmar. Acelerar la cosecha de las granjas por emergencia. Eso es una pequeña solución. Recolectar esto. 76% me vale. Los otros dos. Intentar sacar esta cosecha. Pero estoy poniendo a recolectar este año la cosecha que va mejor. A ver si puedes ayudar al resto de cosechas para que hagan algo. Este año. Que mira qué mierda de cosecha han sacado los otros. A ver si esta pequeño subidón de comida nos puede hacer algún bien. Ojalá el comerciante este año me hubiera traído comida. La podría haber comprado como emergencia. Pero estamos fritos. Ah, ¿cómo salimos de esta? Por Dios, necesitamos estas manzanas ya. Y todavía no están listas para recolectar, aparentemente. Así que no sé si intento acelerar la cosecha. Me serviría de algo. Pero... No sé si le doy a la cosecha a que la recolecte. ¿Corta los árboles? No debería, ¿verdad? Si le digo que corte los árboles, cortará los árboles. Hay que arriesgarse. Empieza a coger manzanas de ahí. Aunque a lo mejor estarán muy verdes. Pero mira, se ven rojas. Yo qué sé. Inténtalo. Así podemos tener alcohol. No, pero podemos comernos manzanas. A las malas, pero hay cuatro casas sin comida. Estos nunca pasan hambre. Estos son unos cabrones. No comparten. Y estos también. Estos siempre son los que no comparten con los vecinos. Necesito este mercado. ¿Dónde hay metal? Y no estamos recolectando nada de esto. ¿Puedo demoler una casa? No, es evidente que tengo más casas de las que debería. Están los barrios ricos y los barrios pobres. Esto todo es una alegoría de la desigualdad que hay en la sociedad. Y por eso todo el mundo se va a morir. Tenemos 15 de leña, nada más. No tengo a nadie puesto en la leña siquiera. Pues la llevamos cruda. ¿Y si hacemos una cosa? Estas dos granjas necesitan ayuda. Así que hemos contratado a temporeros para que nos saquen el cultivo de este año. A ver si eso me sirve de algo. La gente con casas de piedra tiene más posibilidades de no tener comida. No entiendo el porqué. Y no debería haberlas construido de piedra, me arrepiento. Ha sido un mal gasto de materiales que no me podía permitir. He querido pasar a las casas de piedra demasiado rápido. Cuando el frío no ha sido mi problema hasta ahora. Tendría que haberlo hecho mejor. Pero a ver si podemos salir de esta crisis. Quita mejor una casa. No las voy a quitar. Hemos creado más cosechas. El año que viene habilitaré una cuarta cosecha, además. Va a ser nada más que a comer calabazas todo el mundo. Pero bueno. A ver si el año que viene no me hace falta tener que hacer una recolecta en verano. Solo porque sí. Para ver si la gente puede comer. Pero el boom de población no me ha venido nada bien. Ha sido demasiado temprano. Bueno, cuando tengamos el mercado espero que todo esto lo solucione. Pero ahora mismo estamos en un gabinete de crisis. Estamos queriendo salir del paso. Y lo de criar vacas me hace falta que un comerciante me venda un par de vacas o gallinas o lo que sea. Para poder habilitar esto también. Que es un terreno aquí bastante grande. Hasta que un mercader me traiga animales no puedo criarlos. Pensaba que íbamos bien. Digo, hostia, podemos sobrevivir. Pero no sé yo qué decirte. Necesitamos un comerciante de emergencia. Nadie quiere venderme un animal. Un triste animal que sacrificar y podernoslo comer. Y cambiar de sitio esto. A lo mejor en otra localización me daría más alimento. Que siguen siendo los que me están salvando la papeleta. El venao este es de lo que mejor comemos. De lo que más. Pensarías que fueran los peces con el lago que tenemos aquí. Pero como es un pantano mágico y misterioso con la corriente hacia arriba. Y no habían comunicado. Y el bicho... Oh no, y el monstruo del pantano nos está asustando a toda la población. ¡Ha muerto otro niño! ¡Bien! La población se está volviendo anciana. Y eso tampoco es bueno. De repente van a empezar a morir por edad también. Y me voy a quedar sin gente para... Para llenar los trabajos que tenemos. Y más hambre, más hambre, más hambre. Salvo estas tres casas y esta de aquí. Aunque viven cien mil. Y van comiendo... No te crees que les queda mucha comida tampoco, ¿eh? Mierda, he vuelto a cerrar los eventos. Y está muriendo más gente. Vinces ha muerto que estaba picando piedra. Y ya no tenemos gente para sustituirle. Pero... Que le den a la piedra. Necesitamos granjeros. Me... No me van a caber los cadáveres. Ya técnicamente no deberían caberme. No podéis... A lo mejor, yo qué sé... Poneros a desenterrar tumbas y... Como idea. Comeros lo que encontréis. No creo que esté muy deshecho todavía. Se han muerto casi todos este año y el pasado. Escarla ha crecido. Escarla ha crecido, nació hoy. Y ya está trabajando. Eso es bueno. Dejémosla sin rol asignado. La piedra tendría que pasar sin ella. Y por lo tanto el mercado nunca jamás se ha terminado. Así que... Pan para hoy, hambre para mañana. ¿No os habéis planteado las múltiples ventajas del canibalismo, vosotros? Pensadlo como idea. No está tan mal. ¿Cuánta madera me estás produciendo? Esto no está funcionando. 33 este año solamente. Y 113 el año anterior. Esto no está funcionando. Esto no está funcionando para nada. Vais a hacer una cosa. Vamos a dejar de plantar. Vais a cortar. Vamos a salir del paso de alguna forma. Ya volveréis a plantar eventualmente. Pero necesito que cortéis tanta madera como sea posible. Tenemos poca madera y nos hace falta madera. Aunque ya no tanta, pero... Pero el invierno se acerca y hará falta entrar en calor también. Te digo más. No. Seguid haciendo lo que estáis, pero no me hace falta la madera. Vamos a poner a dos trabajando solamente aquí. A ver si el resto pueden aportar de alguna otra manera. Lo que me hace falta es piedra. Así que volveremos a asignar a uno más a este error. Y... Metal, pero para eso sabes que no. De abandonar el negocio no ha funcionado. Aceptémoslo. Cortar la piedra que tenemos aquí y el metal que tenemos aquí. Que no sé por qué no estoy recolectando tampoco. Este metal tiene prioridad absoluta. Y esta piedra también. Que tampoco he cortado. Centraos en esto. Centraos en esta parte de aquí. Que está cerca. Palomena ha muerto. No tenía arro asignado. Vale. De hambre. Ea. Todos muertos. Volvamos a hacer las cosas que hacemos todos los años. Coger setas, setas y cebollas por ahí que están cerca del pueblo todavía. Y a lo mejor con eso podemos sobrevivir un poco. Oye, ¿qué tal ha ido este año la cosecha? ¿Has recolectado algo? No has recolectado nada. Te he dicho que recolectaras. He desactivado la recolecta. No la he desactivado. Ok. Le he obligado a que recolecte. Pero debe ser que el fruto todavía no está disponible. Y por eso no la he llegado a recolectar. No tengo suficientes granjeros de todas maneras. Ahora sí. La he fastidiado un poco al haberle tocado el botón. Pero no han llegado a recolectar. No sé. No debía haberlo intentado a lo mejor. Recolectar sin que tocara. Por lo menos. Estamos consiguiendo alguna calabaza. De este año haber forzado la colecta. Y el otoño se acerca. Así que pronto recolectarán las que faltan. La crisis de la comida espero que la solucionemos. Pero siempre vamos. A contrapié. Coger setas del campo. Quien esté por ahí dando vueltas por el campo. Por Dios. No, no, no aguantamos nada. Lo que veis que está por ahí tirado por el suelo. Que se parezca que se pueda comer. Cogerlo. Por favor. Es absurdo lo mucho que se me muere la gente. Y la iglesia no la voy a poder crear hasta sabe Dios cuándo. Puede que tenga que mover aquí el cementerio. Para que haya más hueco. O aquí. Lo podemos poner al lado de los chamanes vudú. Estos. ¿Puedo quitar tumbas? Nadie se acuerda ya de los muertos que han muerto este año. ¿A qué no? Tengo ya un hueco para una tumba nada más. Con las calabazas será una solución parche porque eventualmente en invierno volverán a tener hambre. Ya. Pero la idea es conseguir recolectar suficientes calabazas como para que eso no ocurra. Que tengan de sobra. Ha muerto un pescador. Eso es malo. Ya bien. Mientras Nora sigue viva. Nora, ¿sigues viva? Nora está viva. Estás ahora de vuducha man tú. Bien por ti. Tiene tanta experiencia que es la vieja que está ahí ocupándose de las drogas. Y me parece bien, bien por ella. Es el trabajo que deseaba desde el principio. Burn ha muerto. Y no me queda más gente para poder talar árboles. Me queda uno nada más. Ya digo, los forestales están condenados. Vamos a quitar de en medio este árbol también porque eventualmente quiero poner aquí una nueva granja. Estamos jodidos. No pensaba yo que estas casas fueran las que me fueran a matar. Pero puede que... Hasta aquí hemos llegado. Ey, están empezando a recolectar esto ya de nuevo. Vale. Volvamos a bajar el límite. Ya que estéis con la recolecta, podéis recolectar una persona sola. No me hace falta que recolecten dos. Tenemos gente disponible para hacer cosas. Aquí está solamente asignado uno. Y aquí solamente uno también. Y aquí sigue trabajando quien quiera ser que esté trabajando. Aunque no nos da resultados. ¿Qué tal ha ido este año la colecta? 380... Bien. Este número es interesante. 78. Estas dos cosechas han dado menos resultados. Y esta todavía no la han recolectado nada. Pero esta colecta salió buena. Nada más que con uno solo. Este vale por dos. Así que puede que consigamos no pasar hambre. Lo que necesitamos este invierno es construir el mercado. Mira el rango de acción que tiene. Afecta a todo mi pueblo. Justico. Además. Así que la gente podrá repartir bien la comida o eso espero. Vale. Se acerca de nuevo el invierno. Hace falta volver a tejer ropa. De nuevo. Y a lo mejor herramientas. Pero por ahora con las herramientas que creamos tenemos suficientes. Me hace falta de nuevo madera. Leña, quiero decir. Aunque tenemos algo almacenado. Pero me hace falta más. Porque ya empieza... Estamos en otoño todavía. Pero ya me va a hacer falta. Pero no está viniendo la gente. Sí está viniendo la gente a recolectar algo de por aquí. Tal vez con esto podamos pasar este invierno. Pero puede ser nuestro último invierno fácilmente. Veamos a ver si funciona el invento de las calabazas. Pero... Algo me dice que no. No nos queda sitio para más tumbas. Pero no va a volver a morir nadie más. Así que yo creo que no hace falta ampliar mi cementerio. ¿A que no? Solo por si acaso. ¿Dónde está el cementerio? ¿Puedo poner una línea más? No, está ocupando de su espacio. Tendré que derribar el cementerio. Y volverlo a sustituir. Hagamos un borrón y cuenta nueva. No la tiene 50 años. Pero bueno. Mientras nos... Nos ponga... Mientras cree las drogas... Para nosotros todo irá bien. Yo que pensaba que íbamos bien el otro día. Y digo... Madre mía. Ha ido mejor que la primera vez que jugué. Pero no. He vuelto a cometer algún error... Al crear casas demasiado rápido, tal vez. Intentar expandirse demasiado rápido en este juego es la muerte. Y es lo que me está pasando. Un último comerciante así venga de estrangis, por favor. ¿No? ¿Eh? Ok. Que me pueda salvar el día. Que me venda comida. Que me venda animales. Que no me hace falta... Que no me importa que sea invierno. Para esa crianza. Adiós mundo cruel. Nora va a morir y cuando muera el pueblo será la mierda. Ni siquiera va a tener tumba para ella. Que es una de nuestras primeras aldeanas. Pero el pueblo se nos va al carete. Necesito ese mercado. Tenía que haberle dado mucha más prioridad antes que la cantera y antes que la mina. Cien veces. Nora fue el pilar del maestro de nuestro pueblo. Efectivamente, sobre todo. Cuando se le ocurrió traer un árbol para matar a un ciervo. Y desde entonces nunca nos faltó comida. Pero dejó de irse a la caza y se puso a pescar. Y ya se nos ha ido toda la mierda. Nora, ¿por qué? Y luego se ha puesto a hacer hierbajos. Que da poca leña. Pero esta vez sí que tengo a alguien haciendo leña. Así que pronto la recuperaremos. Y algo de madera tenemos. Algo. No mucho, pero algo. Y todavía hay cosas por cortar. Y lo que es más importante es setas que coger. Eso nos pasa por ponerle de todas formas lepe al pueblo. La gente no hace las cosas que tiene que hacer. La gente se olvida de coger comida para comer. Frim vas a ser el siguiente. Te lo digo ya. Tiene 56 años. Y solo tenemos 7 chiquillos. Eso es malo. La población sigue envejeciendo. Sigue envejeciendo. Nora, ¿cuántos años tiene ya? 50. Así que la esperanza de vida tampoco era mucho en esta época. Se nos van a morir. Por cierto, ya podemos tener unos números más o menos fiables. Casi 500 calabazas de esta cosecha. ¿Cómo han ido las calabazas de aquí? 160 por ahora. Y 197 por ahora. La comida no va a ser un problema. Frim se le ha ocurrido coger comida. Mentira, no tiene comida. Dime que estás trayendo comida a casa. 4 peces podías haber cogido algo más. Se le han acabado ya. ¿Quién está cogiendo todas esas malditas calabazas? ¡Por Dios! ¡Compartir! ¿Qué clase de vecinos sois vosotros? Míralo. Aquí no comparten. Tienen calabazas todos los vecinos menos él. Frim va a morir. Una lástima. No hay nada que podamos hacer para evitarlo. Salvo seguir mirando el mercado a ver si algún día se construye. Oye, cada vez falta menos piedra para construir esto. Mis constructores no han hecho nada en una gran temporada. Un constructor nada más. ¡Ha nacido un crío! ¡Bien! A ver si se muere de hambre. Pero pronto. ¿Mercaderes? ¿Nadie? Queda poca leña. Igual a frío. Y frío es igual a malo. ¡Ha nacido un crío llamado Fredo! ¡Bien! Recolectarme por Dios esto rápido. Y a ver si os puedo asignar a otros trabajos durante el invierno. Y por trabajo os quiero decir sin trabajo. A ver si me cortáis un poco de piedra o algo. Por lo menos hay gente. Se empiezan a mover para empezar a recolectar esto. Puede que el mercado se construya este invierno. Y el mercado va a ser lo que me va a salvar. Estoy seguro de ello. Porque comida tenemos. No mucha. Pero tenemos comida para todos los ciudadanos. Lo que pasa es que le roban la comida al vecino. Y esto no puede ser. ¡Frem! Otros cuatro peces. De todas formas puedes apuntar un poco más alto. Si quieres acompañar el pescado ese con alguna calabaza nadie te lo va a echar en cara. Te lo digo ya. Parece que las cosechas están por fin acabadas. Queda poca comida. Ya lo sé. No me digas. Tenemos comida aquí. ¡Frem! ¡Coge algo de comida! ¡Oh Dios! Ha cogido calabazas. Gracias a Dios. Bien. Ya está. Ya está. Perfecto. Menos mal. Te ibas a morir ya mucho. Tenemos comida para el invierno. No tenemos suficiente para hacer para la ropa. Pero bueno. A ver. Recolectarme esas dos calabazas. Y podemos quitar a los granjeros. Dejemos a un granjero de nuevo. Queda poca leña. Ya lo sé. Ya lo sé. Granjeros. Un granjero. Y proyecto para el año que viene. Nueva granja. Ha nacido otra chiquilla. Bien. Parece que nos podemos mantener más o menos. Ha sido duro estos dos años. Pero bueno. Granjas. Nunca jamás sabré dónde están las cosas. Otra. Más calabazas. Será por calabazas. Quitadme esos árboles cuando podáis. Voy a poner un constructor más. Porque puede que este año sea el año que tengamos piedra suficiente para construir esto. Y por si acaso. Venga. Uno a picar piedra. Me falta piedra. Es lo único que me falta. Necesitamos esa piedra para tener ese mercado. Y repartir la comida. Pescadores. Sigo teniendo ocho. Bien. Cazadores. Tres. Este año. Segunda cabaña de caza. La caza es la clave. Y la podemos poner por aquí arriba. No. La voy a poner aquí. Donde dije. Con vistas al lago. Una vez que construyan el mercado. Mercado sigue siendo prioridad super número uno. Para construir una nueva cabaña de caza. Me hace falta. ¿Qué me hace falta? Piedra. Y madera. No metal. Así que la mina puede seguir esperando. Vamos a reservar el espacio ya y lo ponemos en pausa. Pero va a estar aquí. Y puedo ampliar el camino por allí. Pero va a tener vistas al lago. Maldito. Ahí queda bonito. Muy bucólico todo. Pero en pausa. Y luego ya construiremos el camino. Lo que sea. Y los nuevos cazadores. Esos me darán comida. Espero. De sobra. De sobra nunca va a ser. Pero suficiente. Espero. Mientras este podrá ser la cabaña histórica. Donde derribaron el primer árbol para matar un ciervo. Y mientras tanto. A coger setas en invierno. Por Dios. ¿Qué estáis haciendo con que estéis recolectando setas? Y lo que quiera ser eso. Y más. Tenemos setas aquí al lado. Y no las estáis cogiendo. Por Dios. Ponle casa cerca para que no muera. No. Tenemos el mercado. Y el mercado está en la larga influencia de todas las casas. Eso debería repartirnos la comida de forma medianamente eficaz. Espero. Solo nos hace falta. Ya digo. Coger un poquito de piedra. Escogerme todo eso que hay por ahí también. Y a lo mejor. Sobrevivimos. De hecho no ha vuelto a morir nadie. Hemos llegado a nuestro máximo de tumbas. Y la gente ha dicho. No. Si no yo tengo tumba. No me pienso morir. Yo si me muero. Me muero con clase. Con tumba. Y con epitafio de estos guays. Si no. No me muero. Así que. A lo mejor. Nada más que por construir el cementerio. La gente le entraron ganas de morirse. Y no tenía que haberlo construido. Pero no quieren morirse como pringados. Ahí sin tumba. Ni sin nada. Supongamos que ha sido eso. Y ya está. Pero morirse ahí en un descampado. Eso está feo. Me pregunto que ocurre si muere mucha gente y no tiene cementerio. Se quedarán los cadáveres pudriéndose por ahí por las calles. Y la gente enfermará. Es una posibilidad. La peste negra ahí a montones para todo el mundo. Y coger cebollas. Las cebollas son buenas. Eh. Así. Recortar árboles también de forma aleatoria. ¿Por qué no? Madera nos falta también. Así que. Se va a quedar el bosque con unas cuantas calvas. Pero vea. ¿Qué tal ha ido la caza este año? 480. No está mal. Pero de todas formas. Ahora sí que puedo ver cuánta comida me ha dado todo esto. 481. La temporada anterior fue mejor. Yo creo. 300. Y 260. Pese a que pusimos a dos trabajadores en cada una de estas dos. No sé por qué. No me plantáis bien las cosechas. También empezamos la cosecha demasiado tarde esa vez. Vale. Tendría que haber mirado algún tutorial de cuánta gente debería tener sin empleo o algo así para recolectar más rápido. Y puede que también los empleos los haya repartido mal. Y seguramente uno de mis problemas ha sido que la madera estaba demasiado lejos y no le daba tiempo a hacer ninguna otra cosa. Puede que esta cabaña de caza esté demasiado lejos también de la civilización. Espero que con el mercado se solucione ese problema. Hablando del mercado. Faltan tres piedras. Por Dios. Que alguien coja tres piedras y las traiga para allá. Tú llevas piedra. Te estoy viendo que llevas piedra en las manos. ¿Qué estás haciendo con esa piedra? Oh. No, la ha traído esta otra. Gracias a Dios. Raylin, nos vas a salvar a todos. Construir. Construir rápidamente esto. Por Dios. Necesitamos ese mercado. Pero ya, como agua de mayo. Que la gente no comparte su comida. Y eso no puede ser. Por cierto, ¿esto ha dado algún fruto todavía? No, no entiendo los árboles cómo funcionan. Tendré que esperar más temporadas o algo. Ahora sí. Ahora va a ser todo de verdad de deporte. Ya puedo volver a poner esto en marcha. E incluso ponerle un caminico también. Que la gente que no está haciendo nada siempre puede ponerse a hacer un camino. Es aquí. Vale. Va cuando eso. Que se muevan más rápido la gente. Y a ver si limpiamos esta granja para principios de primavera. Que ya estamos a finales de invierno y no está la granja activa. Este trabajo tiene prioridad. Que se va a acabar el invierno. Hemos sobrevivido a otro invierno. Y nadie ha muerto este invierno. O sea, me ha muerto la gente en otras estaciones. Que no ha sido nunca invierno, extrañamente. Destruyamos el cementerio. Olvidemos errores pasados. Y construyamos uno nuevo en su lugar. Para que la gente siga teniendo tumbas. No sé, haced lo que queréis con los cadáveres antiguos. Eso ya me da igual. Pero este mercado lo necesitamos ya en marcha. ¡Marcha! Y... 97, 98, 99. 98, 99. ¡Tenemos mercado! ¡Bien! Hace falta poner comerciantes a trabajar aquí. Hasta 12. ¡Wow! No me salen las cuentas. ¡Un mercader solamente! Espero que pueda repartir la comida de forma eficiente. Pero creo que se dedica a repartir las cosas. Vete poniendo los cultivos. Todavía estamos a finales de invierno. Pero sí, ya va siendo hora. No tengo trabajadores para ello. Podemos quitar un constructor. Queda poca madera. Lo sé. Es un problema que tenemos. De hecho, tenemos un solo trabajador aquí. Tengo pocos ciudadanos. Tengo pocos aldeanos. No me salen las cuentas. Dejar de trabajar en la mina. Seguir recolectando esto si podéis. Ya tenemos la piedra. Ya no me hace falta tanta piedra. Eh, tú. Eh, todavía estamos técnicamente en invierno. Teníamos... Tenemos suficiente de eso. Puedes dejar de trabajar tú también aquí. Tú no tenías para hacer nada. Fuera. Ah, bien. Esto ya está en marcha. Maravilloso. Me hacen falta cuatro granjeros más. Tac, 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 tac. Ya está. Las granjas están en marcha. O lo estarán este año, esta vez temprano. O eso espero. Son 27 adultos y nueve chiquillos. Estamos ya. Sí, en eso, sí. Hemos llegado a tener más de 30 adultos. Pero las cosas se fueron a la mierda. A pasos agigantados. De hecho, seguimos teniendo... No suficiente gente para todos los roles que tenemos. Pero a ver si me construyen la nueva esta de caza y la comida deja de ser un problema. En cuyo caso, de nuevo, tendré que ampliar el número de edificios, el número de casas. Y todo eso nos puede fastidiar de nuevo otra vez. Pongamos un camino también aquí. Porque aquí construiré... Otro barrio. O tal vez ponga casas aquí abajo, al lado del sastre. Si viniera un mercader y me diera animales, también me quitaría un problema de encima. Pero los animales todavía no me los han traído nadie. Esto también le puedo quitar la pausa. Porque solamente le hacía falta algo de piedra. Y tenemos solamente a una persona sin trabajo. Y solo tenemos a un comerciante. Pero mira. Las cosas que sobran me las van trayendo aquí. A lo mejor las pueden ir repartiendo mejor. Con más eficiencia entre las... Casas. Pero tendría que poner trabajadores aquí. Y no tengo suficientes. Puedo... Tendría un constructor nada más. Pero hay que salir del paso de alguna manera. A ver si... La cosa funciona. Los animales cuestan mucho y somos pobres. Mentira, porque tengo bastantes reservas aquí almacenadas. Sobre todo drogas. Drogas a casco porro. Todas las drogas del mundo. Y esas drogas se venden caras. Y también tengo algo de ropa. Y la ropa también se vende caras. No tengo mucha ropa, pero tengo algo de ropa. Así que tengo para comerciar. Tengo cosas para comerciar o eso creo. Como para conseguir un par de animales. Espero. No sé cómo de caros serán. Los chiquillos deberían trabajar. Pues sí. Yo qué sé. Ayudar en la granja. Susurrarle a los árboles para que crezcan y me den manzanas de una puñetera vez. A ver si este año... No le voy a dar a recolectar. No vaya a ser que la fastidiara al intentar recolectar y no recolectaron nada. Dejaremos que esto siga su curso natural. A ver si algún día me da frutos. Por lo demás... Eh, tengo un nuevo adulto. Anto se ha convertido en adulto. Gracias a Dios. Puedes ser... Puedes picar piedra. Que no tengo a nadie puesto ahí. Será Anto pica piedra. Y montar encima de un dinosaurio y escarbar el suelo con el dinosaurio para sacar piedra a lo mejor. Y todavía me quedan muchas cosas que recolectar por aquí. Pero no tengo suficiente gente de recolecta. Y a este ritmo no lo voy a poder hacer. Pero bueno. Tal vez el mercado me ayude un poquito. Tenemos pocas herramientas. Ha vuelto a ocurrir. Las herramientas vuelven a ser un problema. Herramientas. No me queda nadie sin ningún rol. Por cierto. Estamos en primavera. Hemos vuelto a sobrevivir un año más. Nadie sabe cómo. Celebremoslo con una partida guardada. Pero cada vez cuesta más. A ver si podemos salir de este bache. Pongamos velocidad. A ver cuál es el primer problema que surge. Poca leña. No tengo a nadie para la leña. A ver si algún chiquillo crece. Pero tengo pocos chiquillos. Van a crecer pocos chiquillos. Policidades por convertirte en adulto. A picar piedra. Pues sí. Pero bueno. Estos dos proyectos fue demasiado pronto para hacerlo. Me queda poco hierro. Y poca madera. Lo sé. Pero tengo aquí proyectos. Tengo aquí cosas de recolecta. De todas formas mis calabazas son la clave. De haber sobrevivido. Así que a por esas calabazas. Parece que las cosas se empiezan a repartir por aquí. Y eso es bueno. Antes que traer... Aquí han dejado de traer cosas. Las están trayendo aquí solamente. Y eso es bueno. Porque creo que aquí se reparten mejor las cosas. Necesitaría más trabajadores. Pero bueno. Mejor que antes ya es. Mejor que antes ya es. A ver si la gente tiene todos comida. Y no se dedican a robarle al vecino. Por favor. ¿No la sigue viva? No la sí. Claro que sigue viva. 52 años. Y se ha quedado sola en casa. Pero tiene todavía calabazos el año pasado. Las calabazas me han durado. Gracias a esta plantación de aquí. No por otra cosa. Que si no, nada. Siempre es la mejor plantación. Porque están más cerca. Que las demás. Del camino. Y de las viviendas. Tenemos poca comida. Quietos paraos. Bajemos la velocidad. Problemas de comida. ¿Qué problemas de comida tengo? Mira la comida. Tenemos comida a casco. Porro. ¿De qué dices de comida ni qué comida? El hierro sí me lo puedo creer. Pero la comida va acojonudamente bien. Mejor que otros años. Vamos. Igualmente. No tengo leña. No sé cuál es mi siguiente paso. ¿Tengo algún comerciante en perspectiva de que venga? Parece que no. Las calabazas van bien. Ante las malas siempre puedo hacer una colecta rápida otra vez. Tienen medio campo sembrado siendo todavía primavera aunque a finales. Dice que hagamos mal de comida. Díselo a los 12 cadáveres del año pasado. Tengo que derribar el cementerio viejo y poner uno nuevo. Porque ya se ha llenado. Y que le den. Plantemos. Pongamos otro nuevo. A lo mejor podría mover el cementerio aquí. Al lado de las viviendas. Da un poco mal de rollo. Da un poco mal rollo. Y tendría que mover esto de sitio. También me están trayendo comida aquí. No sé por qué. En lugar de al mercado. A lo mejor lo llevan aquí primero y luego lo mueven al mercado. Pero creo que la comida está siendo mejor repartida esta vez. O eso es que todavía tienen calabazas de antes. Aún parece que hay gente con mucha comida y otras con demasiada poca. Pero ya veremos a ver qué ocurre. Por ahora con un trabajador ahí me está tirando. ¡Ey! Pronto vamos a poder tener hierro. Que no me sirve de nada en este momento. Pero ¡ey! Algo es algo. Las cosechas van mejor este año que el pasado. Sin lugar a dudas. Esta vez tendremos calabazas para parar un tren. No es mucha variedad de comida. La felicidad está bajando. Puede que hayan muerto la mitad. Tenga algo que ver. No lo sé. Es una teoría que tengo. En la que estoy trabajando. Ya que tienes el mercado. Quita el granero. Lo podría quitar o mover de sitio. Sobre todo para que se alinee mejor. Pero una vez que tengo el mercado ya no me hace falta el granero para nada. ¿Qué roles cumple en cada una de las dos estructuras? Granero. Almacenar bienes como comida, ropa, textiles y herramientas. Mercado. Da un área localizada para que los ciudadanos recolecten comida, herramientas y combustible. Pero a lo mejor no textiles. Aunque aquí hay textiles. Ya no me sirve de nada esto de aquí. Lo único que me puede servir si a lo mejor se llena el mercado demasiado. Pero a lo mejor esto ya no me sirve de nada el granero. ¿Puedo derribar el granero entonces y poner otra cosa? A lo mejor un cementerio más grande. Pero no es buen rollo que el cementerio esté en el medio de la ciudad. A lo mejor puedo plantar aquí la iglesia. Eh, ¿por qué no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Si ya la estamos fastidiando, lo fastidiamos del todo. A tomar por saco el granero. Fuera de ahí. Cuando tenga algún trabajador. Que solo tengo uno. Un constructor. Para quitarlo. Me dice el juego que debería tener trece. Y yo digo, sí, uno. Suficiente. O una escuela. Nah, un cementerio ahí enorme. En medio de la ciudad. Si al fin y al cabo esto es siempre todo. Tiene que ser inquietante y dar miedo a los chiquillos. Podemos poner un cementerio gigante ahí en todo el medio de la ciudad. Y a lo mejor conectarlo con el pozo. Para que se comuniquen el... Yo que sé, los fantasmas del cementerio con el mosto del pantano. Lo que está bien situado es el pozo. Claro que sí. Pero es que el pozo... Tiene que estar ahí para que aparezca de vez en cuando el bicho del pantano. El monstruo del pantano así. Uy, asusté a los críos. Bueno, últimamente no muere nadie. Eso es un cambio. Eso no está mal. Y esto empieza a dar sus frutos. Este año tendremos una cosecha buenisma. Del toque pa' qué. Así que tal vez podría empezar a cavar mi túnel para que la gente que tenga que venir eventualmente a picar piedra tenga una mejor conexión. Que no pasar por aquí por las montañas y hacer montañismo nada más que para venir a trabajar. Que eso siempre quita bastante las ganas. Y se ponen enfermos la gente y llaman ahí al trabajo con la excusa. No, es que me torció el tobillo y no puedo llegar al trabajo. A ver si el mercado de verdad está siendo eficiente. Espero que sí. Parece que el mercado de verdad tenía que haberle dado la prioridad muchísimo antes. Y lo más importante, coger estas setas y estas cebollas. Que las estoy viendo aquí, madre mía. Y podrían estar en el plato perfectamente. Y esas cebollas de ahí también. Vale, parece que hemos salido un poco de la crisis. Lo único que los árboles solamente con un talador lo llevamos mal. Y solamente uno picando piedra. Y esto va a ser uno picando hierro nada más también. O sea que los recursos... Vamos a tener poquitos. Pero este año va a ser un año muerto en el que no vamos a construir nada de nada. Aunque llevan siendo así ya dos o tres años. Que no sacamos nada en claro. Pero estamos queriendo sobrevivir. Y no es poco. No es poco. Y ya es verano y ha llegado la calor. Vamos viviendo a base de frutos. Como este año vamos a tener una cosecha buena. Tal vez debería hacer lo que dijimos. Y quitar a gente de aquí. Uf, perdón. No quería quitar el límite máximo. Quería quitar a gente de aquí trabajando. Y que se quede nada más que la pareja. Y luego se quede la mujer viuda. En medio del bosque ahí para inquietar a los críos. Aunque esto ya no es bosque ni es nada. Las cosas que antes estaban metidas en el bosque ahora son parte de la ciudad. Esta cabaña especialmente. Pero bueno, estamos construyendo una aquí nueva. A ver si así tenemos gente... Para que nos haga otras cosas. Sé que esos frutos también técnicamente me hacen falta. Pero este año las calabazas van a ser el no a más. Calabazas para todos. Todavía tenemos calabazas repartidas en las casas del año pasado. O sea que mira, aún quedan 100 calabazas aquí. Que también no sé qué haces con 100 calabazas tú, santa madre de Dios. Que estéis nada más que dos. Pero bueno. A ver si la nueva cabaña de caza también nos ayuda a la supervivencia. Y Paul se ha convertido en adulto. Buen trabajo. Así tenemos por fin gente que recolecte. Que aún tenemos toda esta zona para recolectar por aquí. Por lo menos he cancelado la zona de arriba. Que también a las malas podrían ser recursos. Pero están demasiado lejos. Pero es que mira la cantidad de recursos que tenemos aquí. Madre mida. Está demasiado lejos y la gente tarda demasiado en llegar. Por eso no estaba funcionando. A ver. Leña. Me hace falta porque teníamos poca leña. Pero tengo poca madera. Así que este rol también va a ser un poco desperdiciarlo. Pero un solo trabajador aquí ya casi todavía en verano ha terminado. De trabajar. Y esta vez ha sido Raelin. Buen trabajo Raelin. Con 44 añacos. Ahí en el campo. Doblando el espinazo. Que luego va a tener una artritis que te mueres cuando sea más vieja. Por cierto. El récord de edad. ¿Cómo está? 62 años Carnelius. Va a ser el siguiente en morir. Las cosas como son. 62. 61 años Frem. Nora 54. Sola en su casa de nuevo. No sé por qué. Espanta a los que quieren vivir con ella. 53. 44. 61. ¡Dios! Estas son una pareja de 62 años. Estos a lo mejor caen tan bien. Nuestro Mercader. Que está aquí en el mercado. Lingudi. Y Winifer. Estos también son de los primericos. Ray Lenton. Berling. Irving. Pero no. Esta es la casa de los ancianos. La primera casa de piedra del pueblo. Es la casa. El casón histórico. Y están la pareja de viejecicos ahí. Ay. Nuestra casa fue la primera que remodelamos. Qué tiempos aquellos. Y van a caer como chinches enseguida. Y luego Nora. 54. No está tan mal. Y Carnelius. Están echándose la carrera a ver quién muere por edad. Primeros. Sin. Y Carnelius ha pasado hambre. Esta casa ha estado sin comida muchas veces. Pero estos dos son los viejos que con la tontería se van al mercado y se llenan los bolsillos. Ay. Es que soy viejo. No me había dado cuenta y te he robado aquí la comida. ¿Sabes? Pero estos no han pasado hambre nunca de todas formas. Que son los viejecicos. Son entrañables. Pero por otra parte han vivido siempre en el barrio bueno. O sea que no han pasado hambre tampoco. ¿Tenemos ropa? ¿Comamos de ropa? Este edificio lo estoy tirando. Tenemos ropa. No me hace falta tener sastre este año. Este año no tenemos sastre, gente. Así que va a pasar frío. Comerciantes estúpidos ciervos. Míralos ahí. Están pasando por debajo del agua esta vez. Con ciervos submarinos. Estarán entrenando. Ah. Aquí estás. ¿Qué me traes esta vez? ¿Cuál de los comerciantes eres tú? Dime que eres uno nuevo. ¿Tiene la barba rubia? Ah, no. Es una caja lo que tiene detrás. Parecía que era negro pero con barba rubia. De todas formas la felicidad de mi gente ha disminuido. Trae una vaca. Ah, pensaba que es que a lo mejor lo habíais visto físicamente pero no, eh. Yo aquí no veo ningún animal vivo. Por Dios, tráeme algún animal vivo. Ah, mira. Vamos a tener nueva cabaña de caza pronto. Pondré por lo menos a un cazador ahí para que se entretenga él solo en el bosque. Cazando. Que siempre es una buena fuente de comida. ¿Cómo va la comida este año, por cierto? Oh, esta temporada ya hemos cazado lo mismo que la temporada anterior. Y aún nos queda medio año. No sé por qué este año estáis cazando mejor pero buen trabajo. Oh, y ya estamos empezando a recolectar todo esto. En cuanto recolectéis, os cambio de rol. A todos. A ver si podemos hacer algo. Ah, y podemos tener a un tío picando hierro. Buen trabajo. La mina está construida. Era más bonita en la miniatura de antes. Antes de construirla. No la recordaba tan así. Pensaba que se integraba mejor en la montaña pero no. Para nada. Va a haber que construir... A lo mejor este invierno puedo ponerlo de constructores a la gente de las granjas. Y que cabe en el túnel este que teníamos que cavar hace tiempo ya. ¿Y las manzanas? ¿Quién sabe lo que ocurre con...? Esta vez parece que las manzanas están siendo recolectadas. ¡Tenemos manzanas! ¡Tenemos comida! ¡Hemos ganado! ¡Nos hemos pasado el juego! ¡Buen trabajo equipo! ¡Ha sido duro pero lo hemos hecho! A ver si ponemos un cementerio ahí guay para celebrarlo. Quietos paraos. ¿Sabes qué? Y ahora que tenemos manzanas a... A emborracharnos todos para celebrarlo. ¿Por qué no tenéis comida? Los viejecicos. ¿Ya os habéis perdido el toque? ¿Ya no os habéis robado tanto como antes? ¿Qué habéis hecho este año que no habéis robado comida? ¿Qué os pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Os ha dado cargo de conciencia? ¿Y habéis dejado de robarle a los vecinos la comida? No importa porque tenemos comerciante. Quieras que no siempre podemos comprar comida de él. ¿Deberíamos tener este año comida para aburrir? No sé qué os ha pasado. Han estado... La artrosis. Que las manos ya no se deslizan tan fácilmente en bolsillos ajenos. Chiquillo, deja de mirar el pozo. No va a aparecer el hombre del pantano. Solo aparece cuando no estás mirando. Que parece que no lo sabes. Vamos. Véndeme algo bueno. ¿Qué me has traído? ¿Cruzar los dedos? Me ha traído lentejas. Probablemente. Y... Comida. Básicamente me ha traído comida. No me ha traído ninguna semilla. Creo que ninguna de estas tres cuentan como semillas. ¿Qué me puedes...? Tú me puedes traer semillas. Tú puedes traerme semillas. Quiero... Eh... Quiero maíz. Quiero maíz a cascoporro. Y patatas. Pero me trae nueces y me puede... Lo que me ha traído son nueces y qué más. No me he dado cuenta. Pero vamos. Me trae comida. A las malas puedo comprarle comida. Y lo voy a hacer. Pero me puede vender cosas. Me puede vender semillas este tío. Así que voy a hacerle pedidos de todas las semillas que sean. Y si tienes algún animal, no me vendría mal tampoco. Tengo pocos recursos hacia algo. Sí, fantástico. Todo estupendo. ¿Qué...? Ah, tú eres Marvy. Marvy me cae bien. ¿Ves? La siguiente vez me traes esto, ya digo. Patatas y maíz. Y si puede ser... Manzana no me hace falta. Me puedes traer frijoles. Semillas... Sí, ¿por qué no? Ala. Perfecto. Para la próxima vez me traes eso. Te podría pedir todos los tipos de semillas. Pero si le pido muchos tipos de semillas... No me va a traer todos los tipos de semillas. Así que hagamos un pedido razonable. Solamente de eso. Mientras tanto... ¿Qué quieres? ¿Quieres droga? Toma droga. ¿Quieres mierda de esta? Toma mierda de esta. Te voy a vender todo mi inventario. Y voy a comprarte todo lo que pueda. Y ya está. Así este año no vamos a pasar hambre. Ni de coña. No me lo voy a permitir. Y la gente está empezando a pasar hambre. Toma. ¿Por qué demonios tengo leña aquí almacenada? No sé si me arrepiento de ello. Todo lo que quieras. Y ahora... Dame, 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 dame. Si me sobra algo no lo cambiaré. 766, 86... Y... 4 más. ¡Hala! Dame todo lo que tienes. Salvo eso. Pero me da igual. Comida a casco, porro. No vamos a pasar hambre este año. Y luego me traes semillas. Necesito esas semillas. El barrio de los ricos está pasando hambre ahora. Ya no sé por qué. Pero da igual. Tenemos comida ahora. Vamos a tener comida de sobra. En cuanto reparta la comida el trabajador que tengo aquí. Que solamente tengo a uno, por desgracia. Pero bueno. Oye, ¿qué ha pasado con esta cosecha? Recolectármela ya. Que la comida todavía no ha llegado... Lo de la siembra todavía no ha llegado al mercado. Pero enseguida están trabajando en ello. Que ya estamos en otoño. A ver si sobrevivimos este año bien. Con lujos. Comiendo variado. Y además tenemos manzanas. Créetelo o no. Y a ver si pongo más trabajadores. Porque tengo cosas que construir. Están ahí pendientes desde hace un tiempo. Derribar estas dos cosas. Y por lo demás nada más. Construir aquí a lo mejor un cementerio. Porque ya es que no. La gente se va a seguir muriendo. Tengo nuevos adultos. Y tengo poca leña. Lo sé porque tengo poca madera. Porque tengo pocos trabajadores aquí. Pero pronto volveré a aumentar el límite de trabajadores. Voy a poner a los granjeros a trabajar de otras cosas. A ver si este año con el exceso de comida. Gracias al comerciante. No por otra cosa. Pero tú vuelve. Tú tienes que volver. ¿Eh? Marvy. Tráeme esas semillas. Queremos variedad en la comida. Que así me sube la felicidad. Que ahora mismo la comida... La variedad no ha sido mucha. Y por eso estamos un poco deprimidos. Pero también podré tener nuevos cazadores. Así que... Las cosas pueden pintar bien. ¡Oh! Mira. Ahí están las manzanas. Están siendo recolectadas por fin. 249 manzanas. No son pocas. Para lo pequeño que es el sembraete. No está mal. Y le compraré todas las semillas que pueda. Para poder plantar cosas. Si no... Pero una vez que puedo hacer un cultivo. Ya lo puedo hacer para siempre. ¿Verdad? ¿O gasto las semillas y me quedo sin más? Cuando creo... Cuando... Cuando... Cultivo una cosa. Luego seguirá siendo cultivada. ¿Verdad? Para siempre. ¿No? Espero que no se gasten. Mientras tanto... Y como es invierno. La vieja costumbre. Que no se pierdan. Las buenas costumbres. De coger todas las setas que veamos. Y todo lo que veamos por ahí. Que no tenga dueño. Y cebollas. Con eso... Siempre vamos sobreviviendo. Y este año no va a ser distinto. Ahí hay más cebollas. Y alguien ha dejado las setas ahí en el suelo. No sé por qué. Y más cosas. Hay un montón de cosas cogidas ya. Pero sin llevar al... Al mercado. Si tenemos comida. Pero es que si no... Míralo. Estamos poniendo cestas de picnic por ahí. Por el bosque. No sé muy bien por qué. Y luego atraemos a los animales salvajes. Y se los comen. No sé por qué la gente se queda a medio de recolectar las cosas. Y luego no las lleva a su sitio. Les asignaré roles cuando están... Míralo. El bosque está lleno de cenas de cestas de comida. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué estáis haciendo? Pero enterito. Con esto supongo que valdrá. En cuanto recolectemos esa comida. Tendremos para comer. Tengo que poner a más gente sin rol. A que recolecte cosas. ¿Qué tenemos poco? Leña de nuevo. A lo mejor es cuando la gente se muere. Estaba recolectando y se moría. Y se queda la cesta en el medio del campo. Yo qué sé. Cuando han ido a enterrar el cadáver. Podrían haber cogido la cesta de comida. Que míralas. Por amor de... Míralo. Es que es absurdo. Eso es una cesta de manzanas. Si no tenemos manzanas. Salvo ahí abajo. Es todo muy raro. Es el misterio de las cestas de fruta. Del bosque. Que también... Ya digo. Es parte de todo el montaje para inquietar a los críos. No sé por qué están ahí desperdigadas. Oye. ¿Queréis recolectar la comida? ¿Qué está pasando? Que este año hemos tenido un año bueno. No me dejéis ahí las cosas que se van a podrir. Tenemos reservas de sobra. No es problema de eso. A lo mejor tengo que poner a más gente en el mercado para que cojan las comidas. No lo sé. ¿Qué está pasando ahora? Tenemos más críos esta vez. Así que hay cierta esperanza. Ha nacido una nueva niña ahora de hecho. Y otro más. Diez críos. Y... Pocas herramientas. Tenemos rol asignado aquí. O sea. Que herramientas deberíamos tener. También. He vendido muchas y estarán de nuevo intentando volver a ponerlas aquí. Este intercambio ha sido bueno. Dejémoslo tal y como está. No me hace falta sacrificar más herramientas. Ahora. Nuestro siguiente proyecto, como ya digo, es hacer un túnel por aquí. ¿Qué está pasando con la comida? Necesito más comerciantes aquí a lo mejor para que repartan mejor los alimentos. Mi problema sigue siendo pocos ciudadanos. Pero... Los sembrados ya están... Ya están resueltos este año. Así que fuera a los sembradores. A recolectar cosas todo el mundo. Pongamos un nuevo mercader. A trabajar ahí. A ver si le ayuda. Con el movimiento de materiales. Y por lo demás... Necesito más leña. Sí, estamos trabajando en la leña. Voy. Estos dos tienen un trabajador solamente. Necesitamos más cantidad de población. Pero están toda la comida por el suelo tirada. A ver si con tres... Trabajadores sin rol específico... Que muevan los materiales tenemos. Que muevan los recursos. Porque lleva... Lleva todo el año yo creo que he tirado el cuero este y el... En el suelo. Y la carne. No sé muy bien por qué. O un acopio de materiales cerca de las minas. ¿Cuántos acopios de materiales queréis tener vosotros? Pensaba que con uno bastaba. Para que no caminen tanto. ¿Me hace falta poner más zonas de acopio de materiales? ¿Es ese mi problema? Vamos a comprobarlo. Vamos a poner aquí uno más. Y vamos a poner acopio... Vamos a probar. A lo mejor ese es uno de los problemas que llevo teniendo todo este rato. Y no me funcionaban las cosas bien. Y la gente tenía que pasearse como tontos. Pero igualmente. Si no van al centro urbano. No pueden coger... Si no van al mercado. No pueden coger alimentos para sus casas. A ver. Vais a poner ahí una zona de recolecta. Y vamos a poner aquí otra zona de recolecta. Aunque por aquí tendré que poner un camino eventualmente. Eh... Ponerlo... Por aquí. En principio. A ver si esto... Soluciona las cosas. Y el del bar sigue sin hacer nada. Ya lo sé. Pero es que no teníamos manzanas hasta ahora. Ahora sí tenemos manzanas. Quiero ese alcohol. Quiero que produzcamos algo de alcohol. Que aún no hemos producido nada nunca. Y la gente está aquí sin poder emborracharse. Que esto no puede ser. A ver si esto... Nos da algún resultado. Ya veremos. La cadena de suministro está cortada por el granero. O sea, que haber dicho que derriben el granero... No tenía que haber quitado el granero. O sea, quien me dijo que quitara el granero no tenía que haberlo quitado. ¡Oh, no! Un granjero ha muerto de hambre. Justo el único granjero que me quedaba. El que estaba encargado de... Las manzanas. ¡Has hecho un buen trabajo! Tanjali. Te echaremos de menos. Y no podemos enterrar tu cadáver. Así que... Que lo sepas. ¡Eh! Ahora Scarla se encargará de las manzanas. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Está ocurriendo de nuevo. Perlin la pescadora o el pescador ha muerto. Y Doriano va a pescar en su lugar. Pero ya me he quedado sin trabajadores, sin ningún rol asignado. Ok, sigue muriendo más gente. Y he vuelto a cerrar esto de aquí. Augustan el crío ha muerto de hambre. Por cierto, hablando de hambre... Claro. No se repartía la comida... Porque la comida se quedaba en el suelo. Porque no la podían llevar al granero. Y después al mercado. Por eso... ¡Oh, mierda! El granero nos va a matar este año. Ok. Gabinete de crisis. Dos pescadores menos. Ah, por cierto. La nueva cabaña de caza ha sido terminada. Eso está bien. Eh... Ayudar a mover materiales. Por eso el barquero no será... Bueno, el barquero siempre se queda una buena temporada. El granero... No podemos no tener granero. Intentar deshacernos del granero ha sido la muerte. Pensaba que sí podía deshacerme del granero. Decían que no, el granero no vale para nada una vez que tienes el mercado. No, ya veo que no. El granero es el centro... Ahora todo el mundo está llevando la comida. Ya, ya está. Ya, ya... Ahora vamos a tener comida esta vez, sí. Voy a quitar a mi mercader extra que puse. Hace falta que más gente mueva... Por cierto, ¿qué coño hace el mercader en sí mismo? Los vendedores recogen y distribuyen los materiales en el mercado. Pero creo que los cogen del granero y los traen al mercado. Así que bueno, lo dejaremos así. A coger comida, ya. Ya volvemos a tener comida. Crisis superada. Crisis superada. Este año va a morir gente otra vez por eso. Por el fallo de haber intentado quitar el granero. No lo sabía. Y no era el único. Pero bueno. Hemos... He hecho algunos cambios. Tenemos más materiales que antes. A ver si... Sobrevivimos a la crisis del mercado. Habren un mercado en la ciudad y la gente cambia su forma de vida y ya no saben, ya no saben, ya no se desentienden bien. Coger los 100 millones de calabazas que tenemos, por favor. No os muráis. Por fin. Vale, están recogiendo cosas. Ahora a lo mejor cogemos las cestas de picnic que hemos repartido por el bosque. Pero esto va a llevar tiempo. Pero tenemos comida como para dos años. Pero así no podemos tener nunca civilización. Necesitamos más gente y acabamos matándolas por pequeños errores que no conocía. Pocas herramientas. Tenemos para hacer herramientas. Pronto las haremos. No os preocupéis por ello. Tenemos mucho metal también que no ha sido movido de sitio. Yo creo, a lo mejor. Debido al problema del granero misterioso. Aún tenemos aquí metal para recolectar y aquí. Así que... Creo que eso no va a ser el problema. Las herramientas no me importan tanto como que la gente no coma. Vamos. Pero ahora va a haber que hacer mucho movimiento. Ha muerto uno de los mineros. Uno de los canteros. Y un crío. Rogelius el niño. Yo solo conozco un Rogelius. Y es... ¿Dónde está Rogelius? ¿No teníamos un Rogelius antes? Ah, no. Es Carnelius. Que no era un niño. Ah, mira. Hemos quitado el cementerio. Pero las tumbas siguen aquí. Uuuu. No te vas a librar de nosotros. ¿Quién te crees que eres? Ok, nuevo cementerio. Ligeramente mejor que el antiguo. Pero donde podremos volver a poner tumbas. O eso espero. En el mismo sitio. Derribaremos esas tumbas que había. No puedo quitar las tumbas. Oh, mierda. ¿Dónde pondremos el cementerio? Nuevo cementerio. Al lado del antiguo cementerio. Pero cementerio después de todo. Al lado de los chamanes. Más cementerios. Esto no es ninguna calle, ¿verdad? Debería ser una calle ahí antes que nada. Que comunique... Las cosas de comunicar. Ah, mierda. No, no, no. Cancela, cancela el trabajo. Hasta ahí. Hasta el mercado. Y después otro cementerio más. Si se va por cementerios. Menuda desgracia. Más grande. El super ultra mega cementerio del infierno. Con las cajas de pícnica y con las cestas de pícnica ahí. El más grande que pueda. Diez por veinte. Ala. Se va por cementerio. Y delante de las tumbas sin cementerio técnicamente, la iglesia. En algún momento de la vida. No sabes que romper tumbas da mala suerte. Más mala suerte de la que tenemos, no sé yo cómo. La hemos liado parda. Aquí puedo poner otra ronda de casas si me hicieran falta también. Necesitamos comida de todas formas. Que lo sepáis. Oye, Nora, ¿sigues viva? Nora sigue viva. Nora no le importa nada de nada. Eso es bueno. Bien por ella. Pero necesitamos repartir esa comida. Vale, parece que alguien ha cogido comida aquí, ¿no? No han cogido comida nadie. Vamos purgando poco a poco a la población. Mientras Nora siga viva tenemos esperanzas. Al menos lo cogido no se pierde. Menos mal, porque si se quedan en el suelo debería podrirse. Por estar ahí. ¿Quién ha puesto una caja de manzanas aquí al lado? Así sin sentido. Solo habéis cogido 20 calabazas de la 100.000 que tenemos. Buen trabajo. Así no avanzamos. Seguimos teniendo un trabajador nada más en cada cosa. Por cierto, aquí no me hacen falta dos. Ni tres. Con dos vais bien. Con uno vais bien. No tendremos recursos nunca, pero no me hacen falta. ¡Riglianton el granjero ha muerto! ¡Joder! Se me mueren toda la gente que quiere meterle mano a las manzanas, ¿eh? Las manzanas están malditas. Aparte de otras muchas cosas. Y tenemos poca leña. ¿Quién es el nuevo granjero? ¡Anto! ¡Anto se hará cargo de las manzanas ahora! ¡Buen trabajo, Anto! Por Dios, muévelas de sitio. Y Sassan no tiene comida. Y es el vendedor. Manda huevos. Si hay una persona que debería que maneja la comida más que nadie, eres tú. Hazte con una poca pa' ti. Y herramientas también nos empiezan a faltar, pero... Son cosas que se pueden solucionar. Tal vez en un futuro próximo. Tenemos a alguien aquí cazando y aquí a dos solamente. Bueno, de todas formas este año ha sido un buen año de caza. ¿Qué tal ha ido la nueva zona de caza? Todavía no hemos empezado, ¿verdad? Vale. Necesitamos población joven y sana. Sí, pues la cosa está regular solamente. Seguimos muriendo a pasos agigantados. Y vamos a ponerlo en rápido. Que siempre estoy yendo aquí en modo lento ahora. Por miedo a que ocurra algo. Pero ya, ¿qué más puede pasar? Si ya, más no puede pasar. Coger esas setas. Rápido, son importantes. ¡Ha nacido un crío! ¡Bien! Pero la población está descendiendo cada vez más. Así que los roles están trabajando a mínimos. A mínimo rendimiento. Y en cuanto se termine el invierno tengo que volver a poner granjeros. Y no vamos a poder. Tal vez debería activar solamente dos de las granjas. Con la comida que aún queda en el suelo de este año. Deberíamos poder sobrevivir un año más. Alguien tiene frío. Tenemos ropa. No tenéis madera. No tenéis leña. No tenéis leña. No tener leña es malo. Ah, el comerciante se fue ya. A ver si viniera otro. O viniera el mismo en nuestras guerras semillas. Por favor. Pero... Gabinete de crisis. Se está terminando el invierno. Parece que a lo mejor podemos entrar en calor de forma natural. Dentro de poco. Y las obras de construcción están terminadas en este momento. Podemos ponernos a hacer el túnel. No, esto es una mina. ¿Dónde estaba el túnel? Túnel. Decíamos que lo íbamos a poner por aquí, ¿verdad? No, espera. Quería ver si lo podía poner lo más a la izquierda posible. A ver si lo puedo alinear con esa calle. Perfecto. ¡Hala! A picar piedra. Y ahí conectar el camino. Poca leña. Ya lo sé. Siempre hemos tenido poca leña. La gente tiene frío. Pero mejor frío que hambre. Es primavera de nuevo. Quietos, paraos. Granjeros. Dos. Precisamente en estas granjas no. Detener la producción en estas dos granjas. Comenzar con estas dos. Y creo que con estas dos granjas me vale durante este año. Eso con una granja sí que no era problema. El granjero no está lejos de los cultivos. No están tan lejos los cultivos. Por Dios. Tenemos un camino ahí bueno. Y estas dos granjas son las que mejor producen. Estas dos granjas las dejaremos en pausa este año. Así además el suelo se renueva. Los nutrientes y eso. Y mientras construimos un túnel. Y a ver si podemos hacer que la gente camine más rápido. Por lo menos hasta el mercado. A lo mejor podría cambiar el granero a este sitio. Pero en cuanto hemos quitado el granero. Ha venido todos los problemas. Las cosas no estaban en su sitio. Y no podían llegar hasta el mercado. Pero nos han nacido un crío llamado Roulando. Así que si eso no es una buena señal. No sé lo que es. Este año tendremos menos granjeros. Pero con eso creo que nos valdrá. Los constructores no tenemos apenas. Pero bueno. Va a estar cavando un túnel el tiempo que le lleve. No tenemos ningún proyecto de construcción más nuevo. Me harían falta más recolectores. Y tenemos ya digo. La mayoría de los trabajos trabajando a mínimo. Bajo mínimos. Pero con un poco de suerte. Serán más eficientes al tener nuevas zonas de recolecta. Y ahora tener el mercado. Deberían repartir mejor la comida. A ver si sobrevivimos. Ya veremos. Si no volvemos a fastidiarla de alguna forma. Como intentar demoler esto. Puede que sobrevivamos. Temporalmente. Estamos parcheando las cosas. Pero esta vez. Hoy. No hemos avanzado nada de nada. Hemos muerto muchísimos. Y la culpa era del granero. Y de otras cosas más. Pero mira que tumbas más bonitas hemos tenido aquí. Y además. Para el próximo día. Lo dejaremos también preparado. La iglesia. Montaremos la iglesia. Pero. En pausa. Que estos son muchos recursos. 130 de piedra. No está mal. Y 50 de madera. No sabes. Eso se quedará en pausa. Pero ya sabemos dónde poner la iglesia. A ver si por lo menos la gente. Podrá rezar al Dios que sea. Nada más. Que para ver si. Para pedir. Dios mío. Jesúsito de mi vida. Que me quede como estoy. Que no me muera de una hambruna de estas. Ni de un resfriado mortal. Ni nada por el estilo. Y a ver si llegan las calabazas al mercado. Y la gente puede comer. Pero sí. Y la iglesia para doctrinar a los chiquillos. Para. Sí. Y para rezar a Satanás. Efectivamente. O al monstruo del pantano. Crearemos una religión nueva. En la que adoraremos al monstruo del pantano. O lo que sea. Pero sí. Lo dejaremos. Por hoy ya. Vamos a guardar por última vez. Hoy ha sido un gran desastre. Pero. Seguimos vivos. Técnicamente. A ver si podemos poner en marcha. Los trabajos. A ver si podemos. La meta. Va a ser. Poder hacer que los trabajos. Estén al máximo de su capacidad. Que ahora están la mayoría al mínimo. De hecho tengo menos pescadores. Que normalmente. A ver si el para la próxima vez. Podemos hacer que todo el mundo. Tenga sus trabajos bien. Y aún así tengamos. Trabajadores sin nada que hacer. Para poder mover. El. El material. Y ampliar un poco el pueblo. Aquí podemos poner una fila de casas. Aquí podemos poner un par de hileras de casas más. Aquí también una hileras de casas más. Ahí tenemos algo de hueco para ampliar. Sin que el pueblo se nos vaya de las manos. Espero. Esta vez tenemos el mercado. Las cosas deberían poderse controlar un poco mejor. Y tenemos más producción de comida posible. Incluso tenemos todos los edificios para poder producir materiales. Ahora. Me faltaría poner un poco. Vamos a dejar el camino también marcado. Vamos a poner aquí un caminete. Que sale por aquí. Y hasta. Aquí. Y así cuando hagan el túnel y eso. Conectamos todos. Y a lo mejor. La gente. La comunicación es mejor. Y no tardan tanto en. Andar hacia la mina. Lo más lógico es poner el granero cerca de las granjas. Es lo que se hace normalmente ya. Pero es que el granero me lo daban ya hecho. Podría construir un nuevo granero y ponerlo aquí. Pero para eso materiales. Y vamos cortos de materiales. La iglesia está en pausa. La iglesia la he puesto solamente para reservar el hueco. No por otra cosa. No me va a gastar materiales. Me haría falta más gente consiguiendo madera. Consiguiendo piedra. Y consiguiendo hierro. Pero no tengo gente. Mi problema es la gente. Y para la gente. Necesito comida. Y para la comida hace falta repartirla bien también. Que es que el año. El primer año de este live stream ha sido. No hay comida para nadie. Sí, claro. Pero es que la tienen toda en esta casa. ¿Qué cojones hacemos entonces? ¿Le prendemos fuego? Y luego han sido materiales. Y luego ha sido intentar demoler el granero. Cuando no había que demolerlo. Pero el mercado esta vez a lo mejor no salva la papeleta. Construiré a lo mejor aquí un granero nuevo. Construiré aquí una fila de casas. Un granero. O a lo mejor. No, pero es que aquí hay una colina y no me van a dejar crearlo. Poner aquí el granero. Para ver si se centraliza. No, pero es que el granero también me hace falta que esté cerca de la pesca. Que la pesca me da mucho comida también. Porque supongo que el granero tiene un rango de acción. No tiene un rango de acción. Creo que está más o menos bien como está. Como mucho podría intentarlo moverlo un poco al lado. Pero no puedo estar ningún tiempo sin granero. Supongo que puedo crear un segundo granero. A lo mejor creo un segundo granero aquí. Al lado. De las granjas. Y eventualmente del sitio donde tendré los alimanes. Pero no animales para mí. No voy a poder por ahora. A ver si... A ver si con dos graneros es mejor que con un granero. La gente tarda menos en repartir la comida. Ya veremos. Pero bueno, para... Por ahora a lo mejor vamos... Bien entre comillas. A ver si activamos el nuevo cementerio también. Por cierto. Porque los cadáveres se nos acumulan en las casas. Pero eso. Venga. Cuando tenga más recursos hacer otro granero. Sí. Cuando tenga más recursos hacer otro granero. Voy a volver a guardar. Porque quieras que no he planificado las carreteras y eso. Algún día también tendría que hacerlas de piedra. Pero no tengo piedra para ello. Lo más importante antes de despedirnos es de verdad. Tenemos alcohol. Hemos ganado. Hemos producido 40 litros de alcohol. O la cantidad... La medida que utilicen. Tenemos alcohol. Así por lo menos podéis pasar el frío que estáis teniendo. Las lluvias no ayudan. Porque no tenemos mucha madera para hacer leña. Pero sí. Hemos ganado. Buen trabajo equipo. Nos ha costado. Pero nos hemos pasado el juego. Felicidades. Nos vemos el próximo día. Que no sé cuándo será. Pero mañana seguramente sí que haga Dynasty Warriors de verdad. Que lo llevo varios días sin hacerlo. Pero ahora el modo historia. No el modo este... Otro como se llame. Venga. Tenemos sidra. Y eso es bueno. Nos vemos el próximo día. Ahora sí de verdad. Venga, adiós. Por lo menos pasaremos el frío sin darnos cuenta con alcohol. Adiós.